El acta de la sesión 92 ABA queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 93 ABA se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados tomó conocimiento de la nota enviada por la diputada Natalia Romero Talia, mediante la cual informa que ha decidido retirar su firma del proyecto de ley que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial, correspondiente al boletín 16.965-34, del cual es una de sus autoras. Se ha recibido un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual informa los motivos por los cuales no se ha concretado la destitución del abogado de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de los Lagos. Eso en respuesta a un oficio de esta comisión. Se ha recibido una comunicación del gabinete de la superintendente de Seguridad Social, por la que excusa su participación en esta sesión por razones de agenda. Asimismo indica que asistirá en su representación el intendente de Salud y Seguridad en el Trabajo, don José Francisco Castro. Se ha recibido una comunicación del gabinete de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a través de la cual excusa su participación en esta sesión por razones de agenda, e informa que asistirían en su representación la abogada Valentina Cataldo y Paloma Galás, jefa del Departamento de Reformas Legales. Se ha recibido también una solicitud de la asesora de la Corporación Humanas, doña Laura Bartolotti, para participar como oyente en las sesiones de esta comisión. Y finalmente, una nota por la cual se comunica el reemplazo por esta sesión de la diputada Veloso por la diputada Bello. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Secretaria, respecto de eso, ha entendido la serie de comunicaciones y excusas que han presentado algunas invitadas. Hicimos una corrección del acta y respecto de la citación, o sea, de la invitación, perdón, de la ministra de la Mujer y sus excusas, vamos a citarla, lo conversamos con ella, invitarla la próxima semana para ver tanto el tema legislativo como el tema del caso Monsalve. Así que aprovechamos ahí de optimizar los tiempos. Presidenta, si tiene la subsiguiente, porque la próxima semana es presupuesto. Ah, perdón. La subsiguiente, o sea, la siguiente sesión. La siguiente sesión. Ya. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputada Mix. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a quienes nos acompañan hoy en esta sesión. Quería solicitar una invitación, una audiencia, presidenta. Hemos tenido en esta comisión a varias organizaciones que se dedican no solo a la concientización, a la prevención, sino que también organizaciones de cáncer, sobre todo de cáncer de mama, triple negativo y otras organizaciones que están en esa línea. De hecho, tuvimos acá también a las remadoras rosas, que yo creo que fue una bonita experiencia conocer el trabajo que desarrollan a nivel país. Pero además hay una organización que se llama Cojín con Corazón. Bueno, suena como una... ¿qué será, no? La fundación Cojín con Corazón es una fundación que hace cojines con forma de corazón y los obsequia a las supervivientes del cáncer de mamá. Yo creo que es una labor que quienes no les ha tocado tener cáncer de mamá no le dan quizá la importancia que ésta tiene. Pero hay todo un trasfondo terapéutico también detrás de aquello. De hecho, yo tengo el mío propio y lo ando trayendo para todos lados. No es de romántica, es por la comodidad que genera el cojín conforme corazón. Y la verdad que me parece que es bonito poder conocer estas iniciativas que desarrollan algunas fundaciones. De hecho, la presidenta de esa fundación me lo regaló hace un año y ahora en el segundo festival del Bote del Dragón que se desarrolla en la laguna de Karen me informaron que la fundadora de la fundación había fallecido, le había dado una recaída y había fallecido. Y por tanto, también hay unas ganas de seguir mostrando el trabajo que desarrolla esta fundación que acompaña a casi todas las pacientes que han tenido alguna intervención de cáncer de mamá. Si quiero pedirle, presidenta, yo le puedo hacer llegar los contactos para que podamos ver, conocer y escuchar. Y además, de verdad que creo que así como el canotaje genera un efecto preventivo y evita la formación del efedema, que se llama lo que se genera en los ganglios debajo. Sí, exactamente. También el cojín ayuda mucho al descanso de aquellas personas que hemos sido operadas de cáncer de mamá. Presidenta, yo creo que es importante seguir en la línea conociendo estas experiencias y poder ver también las formas de apoyar estas iniciativas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mix. Bueno, como nosotros tenemos nuestro bloque de bancada rosa, yo creo que ahí sería pertinente invitarla dentro de nuestra agenda. Sí, yo se las hago y llegaré. Sí. Bueno, no hay más puntos varios. Entonces, vamos a pasar a la orden del día. En primer lugar, corresponde recibir a los representantes de la Fundación Long COVID Chile y de la Fundación COVID Persistente a fin de que se refieran a las secuelas derivadas del COVID-19 y las situaciones en las que se encuentran las mujeres afectadas. Asisten representantes de la Fundación COVID Persistente, señora Paula Zapata. Paula Zapata, ya. Buenas tardes. María Inés Olave. Hola. Hola. Magdalena Escalona. Hola, Magdalena. Priscila Sepúlveda. Y Fundación Long COVID, la señora Jimena Muñoz, que está vía telemática. Buenas tardes, señora Jimena. Leandra Rodríguez y el señor Andrés Arabia. Don Andrés. ¿Es con los representantes? Sí. Y también asisten el Intendente de Salud y Seguridad en el Trabajo, señor José Francisco Castro, quien viene también acompañado, los señores Ricardo Soto y don Benjamín Blanco. Nos faltan dos representantes, don Azul y zona norte, y le tiramos a... Vía telemática también, la señora Sofía Urzúa y la señora Lilia Cifuentes. Muy buenas tardes. Presidenta, esta solicitud de la Corporación Humana ahora tenemos... Para ver si la autorizan para participar como oyente en las sesiones de la... Ah, ya. Antes de que darles la palabra, necesito que lleguemos al acuerdo de la solicitud de la asesora Corporación Humana, la señora Laura Bartolotti, para... Si puede participar como oyente en la presente sesión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Ya, ahora sí. Ya, entonces ahora le vamos a dar en primer término la palabra a la Fundación Long COVID Chile. Su representante, ¿quién va a exponer, señora Jimena? No. No. COVID Persistence. Primero hay que darle la palabra... A COVID Persistence. ¿Sí? Long COVID Chile. Alcanzaron a exponer bien la sesión pasada. Ya, entonces Long COVID Chile. ¿Quién va a exponer? Ah, ya. Le damos la palabra entonces a la señora Jimena. Señora Jimena. ¿Partimos nosotros entonces? Sí, señora Jimena. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jimena Muñoz. Yo la semana pasada estuve acompañándolos en forma presencial, pero lamentablemente por motivo logístico, parte de la fundación reside en la ciudad de Concepción. Así que no siempre es tan fácil para nosotros, ¿sabes? No siempre es tan fácil para nosotros poder, ¿sabes? No siempre es tan fácil para nosotros poder, cierto, viajar. Así que hoy día me corresponde exponer en forma telemática. La semana pasada quedamos, cierto, con cierta exposición y hoy día, cierto, vamos a tratar de poder sintetizar lo que nos pidieron la semana pasada, que era un poco objetivizar, cierto, lo que nosotros necesitábamos en materia de resumen, cierto, de las afectaciones que están asociadas, cierto, a long COVID o COVID persistente. La semana pasada también nosotros les entregamos una minuta, que no sé si ustedes la tienen hoy día o comenzamos desde cero. ¿Sí? Bueno, nos pidieron sintetizar entonces los objetivos. ¿Perdón? Sí, sí, tenemos la minuta, así que puede exponer en la síntesis que usted señaló. Sí, en los objetivos entonces me centro, gracias, gracias por la aclaración. Me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan ver ahí los objetivos que nosotros resumimos, no sé si se pueden ver. Sí, 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 se pueden ver. Perfecto. Bueno, nuestros ejes fundamentales es la ampliación, ¿verdad?, del GES 87 que hoy día existe y está, pero considera básicamente, cierto, los pacientes que han estado con COVID en UCI y su posterior rehabilitación. Más, no considera el diagnóstico de long COVID o COVID persistente, solo considera la etapa aguda de la enfermedad, pero no reconoce la etapa crónica de la enfermedad y no está incluido, por supuesto, el presupuesto para eso. Conforme también a lo que habíamos conversado, cierto, en relación al Ministerio del Trabajo y la suceso y el ICL, cierto, dependiendo del tipo de trabajador, brinden apoyo a los trabajadores con COVID persistente que han sido desvinculados o apartados de sus puestos de trabajo. Se ofició, cierto, al Ejecutivo, el proyecto de resolución número 1311, ingresado el 18 de junio de este año, a través de la Comisión de Salud, para que efectivamente se tomaran acciones respecto de la ampliación de este GES 87. No se ha recibido respuesta respecto a este proyecto de resolución 1311. La elaboración de un proyecto de ley para designar el primero de julio como día nacional del COVID persistente y el mes de julio como mes de concientización, cierto, sobre el mismo. El cumplimiento de la mesa de trabajo, que también lo conversamos la semana pasada, que quedó como una declaración de intención, pero que hasta la fecha no se ha materializado y que involucre claramente, cierto, todos los actores relacionados con esta problemática. De salud, que tiene que ver con el ministerio de salud, el ministerio del trabajo, el ministerio de desarrollo social, el ministerio de la mujer y equidad de género, para que todos los frentes, cierto, se puedan subsanar de manera equitativa y se subsane también el impacto de esta patología en las mujeres y en todos los que están hoy día secuelados de COVID persistente. Que la superintendencia de pensiones reconozca la discapacidad por COVID persistente como una condición que necesita o que sea beneficiario, cierto, de pensiones, porque hay situaciones de esas dentro del grupo de personas afectadas. También que las ISAPRES cumplen con la aprobación y pago de licencias por COVID persistente sin dar altas prematuras a personas que siguen el proceso de rehabilitación. Al ser una patología crónica necesitamos y requerimos permanentemente, cierto, rehabilitación y cuando se reagudizan los cuadros necesitamos, cierto, acciones inmediatas que tienen que ver con mitigar, cierto, acciones agudas y controlar, cierto, acciones crónicas. Y la creación de la mesa intersectorial, cierto, que como yo le decía, quedó en una intención entre el Ministerio de Salud, Trabajo y Long COVID, cierto, más las comisiones, más el Ministerio, cierto, de la Mujer y Equidad de Género y otros como el Ministerio, cierto, o como la Comisión de Derecho Humano. Para que ocurra el levantamiento de información sobre prevalencia del COVID persistente en Chile, hoy día no tenemos datos claros y como yo expresé la vez anterior, nosotros hemos tenido que homologar, cierto, hacer una tasa ajustada del punto de vista epidemiológico para migrar los resultados que se han obtenido en América Latina, en Europa o en países parecidos al nuestro respecto de la tasa de COVID persistente, ya que hoy día no es posible tener ese dato a nivel nacional. Revisión de la trazabilidad y de la epidemiología de estos casos, reconocimiento laboral y protección de los derechos de las personas afectadas, actualización de las guías y manuales y orientaciones técnicas que van acompañadas al ejercicio, cierto, de profesionales que diagnostican, tratan, rehabilitan a los pacientes portadores de COVID persistente o Long COVID y la fiscalización de inclusión y derechos laborales, tal cual como se mencionó también la vez pasada, la mayoría, cierto, de las personas afectadas corresponden a personal de salud, que se afectó, cierto, por causa directa de ejercer su función en pandemia, que fue salvar vidas y cuidar a personas enfermas. Muchas de esas personas han tenido que mantenerse con licencias por otros cuadros o finalmente, cierto, han sido sus licencias rechazadas, su pensión de invalidez no ha sido posible o no ha sido otorgada o han sido trámites bastante engorrosos y hoy día se encuentran, cierto, en una situación de precariedad en una situación de precariedad importante a la hora de solventar su condición de salud y no ha sido posible generar readecuaciones de puestos de trabajo para estas personas afectadas y nosotros podemos tener una estimación de los datos, pero sería interesante saber cuántos de esas personas están hoy día realmente afectadas para eso, el catastro que se comprometió el Ministerio de Salud es sumamente importante. Eso, estimadas diputadas, como resumen, para ser más concisa la solicitud y más precisa también respecto de las funciones y responsabilidades que cada uno de ustedes tiene respecto de esta comisión y cómo se puede oficiar, cierto, al resto de las comisiones, al resto de las reparticiones, ¿verdad?, de gobierno. Muchas gracias por su posición, ¿se abre la palabra? Diputada. No, pero para consultas con... ¿Usted también? Sí. No, sí, por supuesto. Soy Andrés Arabia, presidente de la Fundación Loncovis Chile. Estoy acá, no solo en representación mía, sino que de todas las mujeres que hoy en día están afectadas de esta enfermedad y que se encuentran en situación de discapacidad y que desafortunadamente se han visto ver más su calidad de vida, su vida, su trabajo y también se han visto vulneradas muchos derechos, como el derecho al acceso a la salud, a la inclusión o incluso a la reinserción laboral después de un episodio de discapacidad. Nosotros creemos que es fundamental poder darle esta visión y esta perspectiva de género a esta patología porque desafortunadamente afecta un 70% más a mujeres. O sea, de cada 10 personas que hoy en día tuvieron COVID en Chile, 7 de esas personas son secueladas y son mujeres. Actualmente, como mencionaba Jimena, el GES 87 no cubre esta patología crónica o esta rehabilitación. Solo es para las personas que requirieron una hospitalización en un hospital. O sea, si usted estuvo en una residencia o se pudo aislar en su casa teniendo COVID y después quedó secuelada, usted no tiene derecho ni acceso a la rehabilitación posterior. Además de todas las vulneraciones que hoy en día las mujeres que viven con esta enfermedad y sobreviven en nuestro país están padeciendo porque muchas han visto que sus familias se han deteriorado. Han visto el abandono de sus parejas, familias, etcétera, porque creen que es una enfermedad psicológica, así como se creía hace 10 años la fibromialgia, como que era algo psiquiátrico. Algo que, no, mira, es estrés, es que estás muy preocupada, es tu edad, es que es la menopausia o es esto o es aquello. Solo por el hecho de ser mujeres se han visto enfrentadas a una discriminación desmedida y violenta, no solo de parte de sus empleadores, sino que también del equipo médico y también de ciertas instituciones que no han sido capaces de comprender el impacto de esto en la vida de cada mujer. Porque incluso aquí en el Congreso nos hemos encontrado con personas que también están sobreviviendo con estas secuelas y no tenían idea que esto tenía un nombre y un diagnóstico y que está reconocido internacionalmente por la OMS. Ya tienen un código así de 10, pero en nuestro país, nuestros profesionales, enfermeras, médicos, fisiatras, kinesiólogos, no conocen el concepto. Y tenemos muchas enfermeras médicas, auxiliares de servicios, TENS, porque la mayoría de los funcionarios públicos de salud que nos vimos enfrentados a la pandemia son cerca de 300.000 las enfermeras que tenemos en nuestro país. Calcule el 70% de esas mujeres que hoy en día probablemente están sobreviviendo con estas secuelas no tienen derecho a salud, no tienen derecho a que el Instituto de Seguridad Laboral les dé rehabilitación o les dé el tratamiento adecuado para poder reinsertarse en la vida laboral. Y no solo pasa con las funcionarias del área de salud, sino que también con funcionarias públicas de diferentes instituciones del Estado y también empresas privadas. Pero el Estado ha sido quien ha sido el más discriminatorio al momento de cuando la funcionaria se presenta con una licencia o que no puede volver al trabajo presencial o que necesita teletrabajo. Y a pesar de que hoy en día existe esta ley de mediación o conciliación familiar, las funcionarias públicas no tienen acceso a eso, porque no está legislado para que una funcionaria pública que trabaja de 8 a 5 en el registro civil, por ejemplo, pueda acceder a la oportunidad de gestionar desde su casa, teniendo esta adecuación de puestos de trabajo, que nosotros es eso lo que pedimos, una adecuación de la carga laboral para ellas. Y obviamente esto merma su calidad de vida, merma la crianza, merma la familia y también ha mermado a aquellas personas, hombres y mujeres que eran deportistas y que hoy en día se ven enfrentadas a una condición de salud inespecífica, proinflamatoria, viviendo con dolor crónico o en disautonomía, que es una alteración del sistema nervioso autónomo en donde hay desregulaciones que, así como hoy en día ustedes, no sé, están respirando, no están contando conscientemente cuántas respiraciones tienen. Su cuerpo la usa automáticamente y cuando existe esta desregulación, la persona se puede confundir como con una crisis de pánico o ansiedad y finalmente es una alteración neurológica del sistema nervioso autónomo y la tasa de disautonomía está aumentando. Y desafortunadamente esa tasa aumenta en razón de mujeres y hombres, pero con una gran medida de la afectación de cómo es todo afectado a las mujeres y se tiende a psicologizar y a psiquiatrizar y a minimizar los síntomas y signos clínicos y físicos que la mujer hoy en día presenta posterior a la infección post-COVID. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar la ronda de exposiciones de las organizaciones y después pasamos a los comentarios y a las preguntas. Señora Paula, tiene la palabra. Buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades. Bueno, mi nombre es Paola Zapata, soy enfermera de profesión y lamentablemente también soy una de las afectadas. Soy directora y fundadora de la Fundación COVID Persistentes Chile. Me acompañan parte de la vocería y a nivel de extremo está zona sur y zona norte. A través de Sofía Urcioba está zona norte y a través de zona sur está Lilian Cifuente. Sofía es kinesióloga y Lilian es enfermera. Bueno, lamentablemente las más afectadas que nos vimos, no es cierto, fuimos profesionales de la salud y en eso estamos de acuerdo. Pero no podemos dejar en claro que así como fuimos afectadas nosotros también hubieron otras reparticiones en el área que fueron obligadas a trabajar en pandemia y que también se vieron afectadas. Como por ejemplo, profesores, parvularia y otro personal del área pública que tuvo que estar, no es cierto, enfrentando este acontecimiento. Si bien es cierto, acá se habla del GES 87. Si bien es cierto, es importante porque existe una gran cantidad de población que está con una patología de origen común que fue creada para ese efecto. Y que no se ha llevado a término como debía ser porque solamente se atendió al tema hospitalario y no se le dio el tema de la cronicidad de lo que podía ser afectado. Porque todos pensaron que solamente era aguda y que no iba a quedar con ninguna patología crónica. Llegó también el tema de la ley 16.744, que es la ley de accidentes y enfermedades profesionales, que sí estamos todos cubiertos. Y están todos cubiertos desde la persona que hace el aseo dentro de un sistema hasta la última persona que tiene un trabajo dependiente o independiente. Porque hace bastantes años atrás, si no me equivoco, no es cierto, don Benjamín, sale la ley, no es cierto, que incluye este seguro de los trabajadores, tanto independiente como dependiente, que se nos descuesta dentro de las liquidaciones de sueldo. Entonces, todos los trabajadores en Chile estaban protegidos de alguna manera a través de una mutualidad. Lo que no se hizo efectivo fue que lamentablemente costó que se reconociera el que era una patología de origen laboral. Y ahí, a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, sale un documento en el cual se nos dio la protección a todos. Y salió una circular, que salió del Ministerio, perdón, del Ministerio, si no me equivoco, donde cualquier persona que tenía, no es cierto, que era del área de la salud, automáticamente se le debía calificar como origen laboral y que no fue así. Del 100% de las personas que se afectaron, solo un porcentaje mínimo fue calificado de origen laboral. Y después nos enfrentamos al otro problema. Tenemos claro que el G87 dejó una brecha enorme de cronicidad, pero también tenemos una brecha enorme en el tema de salud laboral como tal y la ley 16.744. ¿Y esto por qué motivo? Porque lamentablemente hoy día las mutuales que debieran estar aquí presentes, que tienen que dar cuenta de lo que están haciendo, tenemos al ISDL por parte del área estatal, y tenemos a las tres mutuales privadas, que es H, ISD y la mutualidad, que lamentablemente hoy día el foco y la mayor cantidad de trabajadores están en H, ISDL o ISL-H, porque ISDL no tiene prestaciones clínicas, por lo tanto compra los servicios de las otras. El tema es que la mayoría que fue a denunciar que estaba con síntomas de COVID, muchas veces no se le tipificó la calificación, o en otra que es lo peor y lo más grave, se le está ocultando el síntoma y el signo del trabajador. O sea, yo llego con cefalea posterior al COVID, no, esto no es de origen laboral, te dan el alta inmediata y te lo califican como no laboral. Ya, te da una disautonomía y te lo califican como no laboral. O simplemente tú fuiste porque llegaste con una neumonía bilateral, perdón, una neumonía o un cuadro respiratorio sin llegar a una neumonía con un infiltrado, ya, la mutual lo tomó, lo calificó, ese punto como tal, lo trató por un mes, lo mandó a trabajar y no verificó todas las secuelas o todos los síntomas y signos que tenía el paciente. O sea, hoy día sabemos a nivel internacional que el COVID persistente, o long COVID, ¿no es cierto?, ya llevamos 200 síntomas y signos. O sea, no estamos hablando de 4 o 5 signos. La mayoría de los que estamos afectados tiene por lo menos 20 síntomas o signos, cardíaco, pulmonares, oftalmológico, neurológico, digestivo, músculo esquelético. O sea, lamentablemente, este virus llegó para hacernos estrago en el cuerpo y nadie lo puede controlar porque hoy día ningún médico en Chile ni en ningún país puede decir que existe una píldora que nos puede decir que nos puede ayudar. Sí nos puede mitigar, sí nos puede controlar lo que nos está haciendo hoy día la mutualidad y que solo hemos denunciado en reiteradas ocasiones acá a la SUCESO. Nosotros hemos hecho una petición enorme y hemos trabajado con la SUCESO, llevamos 5 meses trabajando. Lamentablemente no ha sido como los resultados que quisiéramos, porque los trabajadores se han ido agravando en las patologías, ninguno se ha mejorado. Al contrario, todos los hemos agravado. Entonces, aquí hay dos cosas que separar. El G87 que ve todos los contagios de origen común y la ley 16.744 que tiene que ver con las enfermedades de origen laboral. Por otro lado, las mutuales están dando, en este caso, H y SL, el alta temprana. El paciente está con síntomas y signos persistentes y va la mutualidad, le da alta y lo manda a trabajar. O sea, le expone la vida, la salud mental y la salud física. Por ejemplo, tenemos al doctor, que acá está la representante, que es su esposa, la señora Mané, del doctor Jorge Villalobo, que él es oxígeno dependiente y que falta que le den toda la parte inmunológica y gestiva, que lleva 4 años con reposo médico y uno dice, ah, pero 4 años, pero cómo si la ley dice 104, ¿no es cierto? Ah, pero es que es funcionario público. Y viene un dictamen de contraloría que dice que ninguna persona que es de origen pública, o sea, que está bajo la ley 18.834 o la 18.000, que no me acuerdo mucho de los números, que es un funcionario público, aunque pasen las 104 semanas, si este no está recuperado, si este faltan tratamientos pendientes, si faltan exámenes o requerimientos, no se le puede mandar una evaluación de una pensión de invalidez permanente, producto de que es un funcionario público y en ese tiempo, cuando nació ese dictamen, no existía la inclusión laboral. Y aquí tomamos el tema de inclusión laboral, porque tampoco en Chile hoy día se está haciendo lo que la ley establece en inclusión laboral. O sea, la mayoría de las personas que tenemos a Priscila, que Priscila debe ser una persona que era autovalente, pasó a usar muletas, y que hoy día no tiene una fuente laboral y que lleva 2 años con la supuesta petición de la AAC, que la iba a pensionar hace 2 años atrás, con toda su documentación, y va a mandar los documentos a la CONPIN, su empleado la desvinculó y quedó 2 años sin recibir una remuneración, porque además ella no puede volver a trabajar. No solamente bastó con eso, sino que además AAC obligó a Priscila a vacunarse contra el COVID, porque ella no tenía las vacunas, ya causándole shock anafiláctico y tuviendo que hospitalizarla por 10 días en una UCI. Ya no les bastó eso, sino que además nuevamente la volvieron a vacunar el mes siguiente y volvió a hacer otro shock anafiláctico. O sea, no solamente la dañaron en la parte de hoy día de ambular, sino que además hoy día tiene un proceso inflamatorio que muchos tenemos, gracias a que tiene 2 o 3 shocks anafilácticos, gracias a que AAC obligó a vacunarla sabiendo que no se podía hacer. O sea, no solamente la mutualidad nos oculta los síntomas, no nos envían los profesionales, no nos entregan los medicamentos, no le hace caso a los profesionales que sí saben que están en la clínica alemana y que es la doctora. Javier, ayúdame. De repente a mí se me olvidan las cosas, que también es un tema de que uno está perdiendo... Y Lorna Gagnuillo, la neuróloga, neurohormonóloga. Ya. Y Sofía y la... La Gilla... Gilla Roysen. Gilla Roysen. Ya. La cardióloga, la doctora Lorna Leonor Villalba, que ella es especialista en disautonomía. Nosotros no necesitamos que nos envíen al cardiólogo Juan Pérez, necesitamos que nos envíen a un cardiólogo que sepa manejar la disautonomía y además nos manden a un kine que sepa manejar cómo hacernos la rehabilitación con la disautonomía y además a una nutricionista que maneje el tema de la mastocitosis y la disautonomía. Porque lamentablemente este virus nos destruyó la vida. Hoy día nosotros no podemos ir a trabajar como lo hacen ustedes. ¿Y por qué estoy con mascarilla? Para mí me cuesta mucho estar hablando en este minuto. Porque me da miedo contagiarme. Porque no sé si la voy a pasar esta vez. Yo tengo cuatro contagios de COVID. Algunos tienen tres o cuatro y así sucesivamente. Incluso nos hemos recontagiado en la misma terapia de la mutualidad. Porque no han tenido la precaución de evitar que nosotros nos acerquemos con personas que pueden tener algún virus. Entonces la vida que tenemos hoy día es tan paupérrima y tenemos que estar luchando constantemente con la mutualidad para exigir que nos atiendan, para exigir que nos entreguen los medicamentos, para estar peleando constantemente porque ellos ocultan los síntomas. ¿Y cómo es posible que en el caso de don Jorge y yo hoy tenemos la Anita que debe estar también escuchando, son oxígeno dependientes? ¡Ah! Deshumanizadamente. Ya no sé qué palabra colocarle. O delincuentemente los dio de alta para que se puedan trabajar al día siguiente. ¿Usted cree que usted puede ir con un oxígeno dependiente a trabajar a un sistema público? Ni siquiera yo puedo hoy día atender a pacientes con las manos inflamadas, con los tendones complicados, con disautonomía, con taquicardia. O sea, es imposible. O con un sistema inmunológico alterado. Nosotros no estamos arriesgando acá a que nos pase cualquier cosa. Pero estamos dispuestos a hacerlo por todas esas personas que están detrás de nosotros pidiendo a gritos, primero que se nos visibilice, segundo que se nos dé la atención adecuada, ya sea de origen común o de origen laboral. Tercero, que no nos oculten más los síntomas, ni nos traten de locos porque no estamos locos. No estamos locas nosotros. Somos personas que tenemos clarito que efectivamente se nos inflama una mano y la mano está inflamada, no estamos inventando que la mano se inflama. O si tenemos problemas de... La mayoría está con problemas de ardor, de problemas de dolor, de pérdida de la visión borrosa, porque tenemos, lamentablemente, nuestro cerebro está inflamado. Eso lo podemos demostrar con resonancias magnéticas nucleares. Y por otro lado, nos dimos cuenta, y se lo digo acá delante suyo, porque él es el jefe de gabinete y acá también está el intendente, que nos conocemos, ¿no es cierto?, hace bastante rato. Que por favor se haga un sumario estricto a H del ocultamiento de los síntomas y signos, de la no derivación, ¿no es cierto?, a los especialistas que le hemos pedido, y tenemos todos los reclamos hechos, ya de las altas tempranas exponiendo a los trabajadores, y que se lo hemos reiterado constantemente, que se devuelva a todos los trabajadores que hoy día estamos en este proceso a nuestro reposo laboral, que se nos entreguen los medicamentos, los suplementos, las vitaminas, y todo lo que la profesional que sí está actualizada nos ha enviado, y que nos empiecen a tratar de una forma integral y humanizada. Porque ya no estamos, ya nadie de nosotros quiere ir a la H, ¿alguien de ustedes quiere ir a la H? ¿Tú quieres ir a la H? Nadie quiere ir a la H, nadie quiere ir a la ISL, porque es una constante pelea, o sea, ya tenemos afectado nuestro sistema físico, y más encima lo poco y nada que nos queda es la afectación mental. Es que todos estamos, ¿no es cierto?, tenemos trastorno de personalidad, todos tenemos, ¿no es cierto?, un trastorno limítrofe, pero en ninguna parte vemos que diga la paciente constantemente, refiere cefalea, refiere que no puede dormir, tiene insomnio, refiere que está asustada, que no se quiere contagiar, no, en ninguna parte lo vemos. Es más, yo le cuento hoy día, que hoy día yo me hago partícipe del primer recurso de protección en Chile, presentado en la Corte de acá de Santiago, ustedes lo pueden verificar, está mi nombre, Paola Zapata, yo di la primera entrada en este proceso judicial, y que se aprobó en primera instancia, y se aprobó en segunda instancia, y la ASME tenía que haber devuelto al día siguiente, con instrucción clara de la Corte, no lo hizo. Y mi abogado tuvo que presentarnos cierto orden de reclusión, o sea, algo así, porque en rebeldía, dado que no lo hizo. O sea, créanme que la mutualidad hoy día nos interesa poco, y nada, que nosotros fallezcamos. Lilian, tú puedes contar que ella es de la zona sur, que tú te atiendes por el ISLH, por favor, Lilian. Disculpe, es por el intermedio. Ah, disculpe, me disculpe. Sí, entonces la señora Línea. Está muteada. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 En otro caso, que es muy personal, yo tengo hoy esa autonomía. Hago bradicardias de 37, 38 latidos por minuto. He tenido síncopes y otras veces presíncope. En el mes de agosto, yo tuve un presíncope en terapia ocupacional. Ya hice bradicardia de 37 y luego una taquicardia de 176 latidos por minuto. Por lo tanto, activaron el código azul, me llevaron a urgencia. Y lo primero que me pregunta la doctora que me dio, la doctora Nicolana Níaz de H. ¿Usted tiene problemas en su casa? ¿Usted está muy nerviosa? Yo le dije, doctora, y tiene el computador ahí después que ya me había recuperado un poco porque tengo además una fibrilación auricular paroxística y una taquicardia supraventricular. Por lo tanto, eso me puede durar 15 minutos, 10 minutos, y después vuelvo a la normalidad a ritmo sinuccial. Entonces, lo primero que me preguntan fue eso. Me trataron de loca. Ah, y una tens me dijo, uy, pero si esta loca vino ayer. ¿Por qué? Porque el día anterior me tomé exámenes para ver una... Estoy haciendo hipoglicemia reactiva y me dieron todos los exámenes y se demoraron en ingresar unos códigos. Por lo tanto, yo pasé más de 12 horas en ayuno. No me pudieron tomar los exámenes. Y presenté una hipoglicemia de 48 miligramos por decilitro. A lo que en la ficha que yo recibí, vi que el número nunca anotaron 48. Anotaron 71, que después fue el valor de recuperación que yo tuve después de ingesta de alimentos porque no perdí el conocimiento en ese momento. En la ficha además dice, en la evolución de la doctora, componente psiquiátrico importante. Teniendo yo mi holter de arritmia donde dice que yo tengo una fibrilación auricular paroxística y que tengo taquicardia supraventricular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los médicos en Natch nos tratan de locos. Y más encima con sobrenombre que lo encuentro demasiado fuerte para pacientes como nosotros que lo hemos pasado súper mal. A mí me dicen long cacho en vez de paciente long COVID. Lo he escuchado de funcionario y yo he hecho los reclamos pertinentes. Y también me dice princesa Disney, porque yo me he desmayado varias veces. Así como simulando los dibujos animados, ¿cierto? Donde las personas se desmayan ficticiamente. Entonces, es una falta de empatía tremenda para los pacientes. Y no me pasa solamente a mí. Yo me estoy poniendo como ejemplo entre ustedes para que entiendan la gravedad de la situación que pasa en Natch. Pero a las otras pacientes que también son del hospital regional es la misma situación. Entonces, suena tragicómico quizás. Pero lamentablemente así nos trata H. Entonces ya cada vez más nos da miedo ir a H. De hecho, yo el lunes no pude asistir a mi rehabilitación porque sufrí una caída en la ducha. Igual, tuve una bradicardia. Y preferí quedarme en la casa. Llamé para justificarme y todo. ¿Por qué? Porque si voy allá, ¿qué me van a decir? Ah, ya viene esta loca de nuevo. ¿Y qué me van a hacer? Nada. Me van a tener como 3, 4 horas esperando. Y me van a enviar con otra interconsulta a psiquiatría. Porque en ese momento, cuando yo me descompensé, que tuve esa arritmia, yo salí con una interconsulta a psiquiatría en vez de una interconsulta a cardiología urgente. ¿Me entienden? No sé si hay algún profesional médico ahí, pero yo me podría haber muerto. Fue una negligencia tremenda. Podría haberme dado un paro cardio ahí en el momento. ¿Por qué? Se demoraron en tomarme un electrocardiograma. Cuando yo le dije a la doctora, doctora, ¿me puede tomar un electrocardiograma? No, es que vamos a ver, es que igual te vamos a pasar analgésico. No necesito analgésico. Con un dolor retroexternal tremendo, con el corazón a mil, con irradiación hacia el cuello. O sea, era una negligencia tremenda. Que nos traten de pacientes psiquiátricos, cuando realmente yo podría haber hecho un paro cardíaco. Con el nivel de frecuencia cardíaca que yo tenía en ese momento. Yo he llegado hasta 208 latidos por minuto. Entonces, ese es el tipo de atención que nos dan en H. Nos da miedo ir, esa es la verdad. Hay insomnio, el día antes que uno tiene que asistir por lo mismo. Porque como con la disautonomía, como bien dice Paola, en cualquier momento nos podemos descompensar. Yo el año pasado hice un reintegro progresivo al trabajo. Lo intenté, ¿ya? Pero no fue posible. Le aguanté tres meses con mucho esfuerzo. Tuve varios síncopes. Y el cardiólogo me dijo, no, no puedes volver a trabajar porque estás exponiendo tu vida. Así que eso es menos lo que puedo decir para que lo tengan como ejemplo de todas las cosas que pasan en H. Muchas gracias. Bueno, gracias Lilian por su testimonio. Esta es una situación gravísima. Es que se repiten con todos. Sí, Paola. Sí, ahora lo que quiero hacer en base a los antecedentes que ustedes nos han entregado a sus vivencias, no solo personales, sino que también de sus compañeras, quiero darle la palabra al señor intendente para, bueno, que nos comente respecto de la situación porque también estamos conscientes de que han tenido un contacto con la organización. Gracias, presidenta, por la invitación a intervenir en esta comisión. Quiero agregar que me acompañan Benjamín Blanco, jefe de gabinete de la superintendencia y el doctor Ricardo Soto, que es médico, asesor de la superintendencia y especialista en salud ocupacional. En algún momento, por su intermedio, también quiero que ellos también dan espacio, sobre todo para los temas que tienen que ver con el trabajo que les ha tocado desempeñar en esta materia. Bueno, nosotros como superintendencia hemos ido abordando progresivamente este tema. Por una parte, y hay que reconocer el rol importante que han jugado las organizaciones, ¿cierto? Efectivamente, y Benjamín va a dar cuenta en detalle más adelante, ha habido un trabajo también, no solo con nosotros, sino también con la subsecretaría de previsión social. Y además, hemos podido responder también ciertos requerimientos que nos han llegado también a nivel por la vía parlamentaria, lo cual, de hecho, en el mes de septiembre nosotros recibimos un requerimiento de la Comisión de Derecho Humano y Pueblo Originario, en el cual se nos ofició para informar sobre licencias médicas y pensión e invalidez por secuelas secundarias, vacunas contra COVID y se solicitó información específicamente por uno de los casos que señalaba la señora Zapata, por el doctor Jorge Villalobos Úñiga, acusando una presunta negación del otorgamiento de prestaciones médicas y económicas por secuelas del COVID. Caso que efectivamente pudimos revisar por los profesionales médicos de la suceso. Se le instruyó a la Asociación Chilena de Seguridad, mediante oficio, dejar sin efecto el alta laboral, con fecha 8 de agosto. Había una alta prematura en ese caso. Mantenerlo en reposo laboral, sin solución de continuidad, iniciar el proceso de evaluación de la incapacidad permanente, enviándolo antecedente al COMPIN. Además, a partir de este caso y de las demás situaciones que se vieron y del oficio respectivo, instruimos a los organismos administradores, como bien decía la señora Paola Zapata, en el caso nuestro, ISL, Asociación Chilena de Seguridad, IST y Mutual de Seguridad, la Cámara de la Construcción, al remitir un listado de los trabajadores con diagnóstico del Long COVID, indicando el estado de avance de su evolución, se han iniciado el proceso de evaluación por incapacidad permanente y las secuelas establecidas. Pero además, haciendo uso de nuestras facultades fiscalizadoras, se instruyó que ellos registren estos casos y hagan un envío mensual de un listado actualizado con los casos de Long COVID laborales a los distintos organismos administradores que nos deben remitir a nosotros como suceso. Producto de eso, logramos consolidar la información que nos remitieron los organismos administradores, estos cuatro que les mencioné, llegándose a una totalidad de 490 casos, de los cuales 286 corresponden a mujeres, efectivamente hay más mujeres, 204 a hombres, y un detalle que después incluso les puedo dejar las cifras, pero con secuelas, de esos 490, un total de 90, derivados a compinos, un total de 68, en espera de derivación, un total de 33, y con tratamientos pendientes, un número de 99 casos. En paralelo a eso, hemos estado revisando los casos que nos han ido remitiendo las organizaciones, en los cuales, tema que además hay que señalar una observación, que al ser temas médicos, necesariamente además se requiere el consentimiento de la persona, porque se mantiene información reservada, así que en base a eso hemos estado operando también. Y a partir de eso, hemos ido emitiendo algunos casos, ya les contaba el doctor Villalobos, recientemente también sacamos el oficio respecto del caso de doña Sofía Urzúa Alfaro, en el cual nosotros ahí instruimos a la Asociación Chilena de Seguridad, si no me equivoco, ¿cierto? El, efectivamente, derivar a la CONQUIN correspondiente al antecedente de la señora, para realizar la evaluación de incapacidad permanente en ese caso. Entonces, haciendo uso de nuestras atribuciones, por una parte hemos estado consolidando la información, por otro hemos tratado de ir avanzando en los casos que no han ido llegando por parte de las organizaciones, y efectivamente hay un requerimiento en uso de lo que la señora Zapata llamaba un sumario respecto de los organismos administradores. Nosotros, respecto a los organismos administradores de la ley 6.744, como suceso, somos reguladores y fiscalizadores. Tenemos esas dos herramientas que a la vez son complementarias. y, efectivamente, nosotros podríamos decir que estamos en la primera fase de fiscalización e investigación que recopilarán antecedentes hacia la elaboración de, eventualmente, un plan de fiscalización respecto de esta situación, particularmente sobre uno de los temas, y aquí quiero dejar después a Ricardo Soto, por su intermedio, Presidenta, como médico, que explique en mayor detalle, a lo que tiene que ver con las altas prematuras. Porque en casos que no han derivado hemos visto que, efectivamente, esa situación se ha producido. Pero esto también hay que vincularlo con que es muy relevante lo que tiene que ver con la actuación del Ministerio de Salud que, en el año 2023, publicó la resolución exenta 1271 que regula la evaluación de incapacidad permanente por las secuelas de la enfermedad de COVID, lo que se conoce como el baremo. Y ahí, si me permite, Presidenta, quiero dejarla con Ricardo Soto para que nos explique con mayor detalle. Gracias, don José Francisco. Entonces, tiene la palabra, por favor, don Ricardo Soto. Así es. Muchas gracias, Presidenta. El desarrollo de este baremo, que en el fondo es la metodología para establecer las secuelas, en este caso, por COVID-19, y poder ponderar la gravedad de esas secuelas y, por lo tanto, el porcentaje de incapacidad que corresponde otorgarle, fue un proceso difícil y que tomó bastante tiempo. Difícil porque es una enfermedad nueva, no conocida. Parte siendo una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, pero bien sabemos que no es una enfermedad que comprometa exclusivamente a la persona por la infección. Es una enfermedad que se comporta de una manera además muy extraña en comparación a otros coronavirus que se conocieron en el mundo. Fundamentalmente hubo dos epidemias en el mundo previo al COVID-19. Una de ellas por el SARS-CoV-1, que fue la zona del sudeste asiático principalmente, que fue limitada a esa región. La otra es el MERS, que fue un coronavirus que afectó la zona de la cuenca del Mediterráneo, que también fue acotada a esa región geográfica, pero no fue así con el COVID-19 que se transformó en una pandemia. Lo que nosotros sabíamos respecto de esta enfermedad era lo que podíamos presuponer de los otros coronavirus que se habían comportado con un carácter epidémico. No, tampoco podíamos prever si eso se iba a comportar exactamente igual en este caso, eso no lo sabíamos. Pero lo que sí pudimos determinar después de estudiarlo en conjunto con el Ministerio de Salud, nosotros fuimos directos colaboradores para poder desarrollar esa resolución exenta del Ministerio de Salud, pudimos descubrir que no solamente es un problema infeccioso, sino que también tiene una repercusión sistémica respiratoria, cardiovascular, neurológica, psiquiátrica, musculoesquelética y de los órganos de los sentidos por lo menos, por lo menos. Hay algunas otras manifestaciones, hay algunas otras manifestaciones endocrinas y metabólicas también. Entonces, es una enfermedad muy compleja en su manifestación. De hecho, se pensó en algún momento que exclusivamente los problemas graves podían ocurrir en personas que tuviesen, o mejor dicho, las secuelas, en personas que tuviesen una manifestación grave de la enfermedad. pero con el tiempo se fue encontrando que eso no era así necesariamente. Personas que podían tener un cuadro leve, de todas maneras podrían presentar un cuadro persistente y su manifestación es muy errática, uno no tenía tanta claridad para poder determinar cómo se iba a comportar en el futuro. Nosotros, en ese baremos que salió por la... a través del Ministerio de Salud, sí se pudo plantear una... que la evaluación primero debía ser integral, que debía estar a cargo de un médico tratante, cosa que difícilmente se produce en otros casos porque el médico tratante ve la patología específica y en contadas ocasiones se requiere de la intervención de otros profesionales, de otros especialistas. En este caso, la idea es que tenga un médico tratante de modo que ese médico tratante pueda hacer el nexo de las distintas especialidades para poder tener una evaluación integral de la persona. Lo que se basó ese baremos es que dado que nosotros nos teníamos que regir a la norma y la norma no tenía contemplado el decreto 109 en este caso no tenía contemplado una enfermedad de carácter pandémico y que tuviese un compromiso de múltiples sistemas, tomamos lo que estaba señalado en el decreto 109 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que se refiere al respecto que para las infecciones o para las enfermedades infectocontagiosas ocupacionales que están descritas ahí en forma genérica correspondía que si causaba una incapacidad para el trabajo específico se pudiese ponderar del 40 al 65% de incapacidad que da derecho a una pensión parcial y si era esa incapacidad causante de una incapacidad para cualquier tipo de trabajo pasar al tramo del 70 al 90% que da derecho a la persona a una pensión total a una pensión completa y teníamos que determinar cómo íbamos a establecer eso y eso se establecía por una evaluación integral en primer lugar en donde se viera globalmente a la persona trabajadora cómo estaba siendo afectada y posteriormente ponderar de alguna manera el hecho de si tenía compromiso de uno dos o más sistemas y la severidad de ese cuadro y eso está bastante claramente regulado en ese baremo y ese fue el trabajo que desarrollamos y que lamentablemente por la complejidad no pudo salir antes que eso hubiese sido lo ideal pero ya desde septiembre del 2023 eso es regla que tienen que seguir en este caso las compines no es una misión de las mutualidades las mutualidades lo que deben hacer es derivar los casos a las compines para que sean las compines quienes revisen esa situación y una última acotación que al respecto mientras no existiera ese baremo lo que fue instruido por la superintendencia es que todos los casos no fuesen enviados a la compil porque de otra manera podíamos toparnos con el problema de que las evaluaciones no fueran completas no fueran integrales y pudiesen haber casos que no se reconociera la incapacidad o se calificara una incapacidad menor que la que realmente le correspondería y en ese caso lo que instruimos como superintendencia fue que las personas continuaran recibiendo las prestaciones médicas y económicas hasta que el separemos estuviera listo y pudiese hacerse la evaluación como corresponde es cuanto puedo señalar presidenta muchas gracias muchas gracias don Ricardo no sé si don Benjamín quiere agregar algo sí muchas gracias presidenta muy breve efectivamente acá como hemos visto es un tema complejo es un tema de evidencia científica que se cruzan las evidencias personales con evidencia científica no tan robusta aún digamos por lo que sí hemos hecho como ha mencionado la señora Zapata y otras personas con las que nos hemos encontrado que tenemos un trabajo constante hemos tratado de buscar eso de tal manera de nutrir yo diría dos cosas uno lo que tiene que ver con fiscalización efectivamente el plan de fiscalización para revisar todos estos casos que evidentemente nos han mencionado cosas que son impresentables en términos del trato paciente médico paciente enfermera paciente y por lo tanto una cosa que tenemos que constantemente está revisando el caso a caso y lo otro es considerar que efectivamente como mencionaba el intendente tenemos de la estadística 400 casi 500 casos y hoy día estamos yendo al caso a caso ya de los 20 más complejos y eso hace que nos encontremos con casos médicamente complejos socialmente complejos y que por lo tanto requieren cierto un caso a caso en la visión como fue el caso del doctor Villalobo de la señora Urtua entonces primero estamos trabajando para poder seguir solucionando los casos a caso que es la urgencia que requiere y efectivamente ir a fiscalizar a la mutualidad y para eso para nosotros es muy importante seguir en contacto con la fundación nosotros estamos constantes y ante cualquier requerimiento estamos ahí vía subsecretaría de previsión social yo diría que estamos dentro de lo que podemos hacer haciendo lo que se hace me gustaría mencionar nosotros atendemos alrededor de 180.000 reclamos al año entonces cuando nos vamos al caso específico son 20 casos que los tenemos que ver y lo estamos viendo hoy día a nivel de superintendencia al más alto nivel para poder solucionarlos por la urgencia que tienen es complejo entonces pero sí agradecerse que siempre está esta instancia de poder conversar con la organización y que nos presente los casos y irlos solucionando uno a uno porque son urgentes solo eso presidenta muchas gracias y vamos a solicitar que sean bebés porque además tienen que intervenir las diputadas que me soliciten la palabra y después tenemos que continuar con el otro punto de la tabla así que por favor señora yo quiero agradecer esta atención pero no estoy de acuerdo con lo que acaba de presentar don Benjamín hemos tenido ya muchas reuniones por lo menos siete lobbies anteriores y le hemos entregado todo lo que ellos han necesitado nosotros tenemos alrededor de 30 personas que están con todos sus antecedentes para que ellos definieran llevamos entre cinco a siete meses si no me equivoco y los trabajadores y pacientes no podemos seguir esperando que ellos se pongan de acuerdo para definir lo que nosotros necesitamos que efectivamente si la persona presenta un síntoma de cefalea post-covid se le diría al neurólogo si la persona presenta cuadros diarricos se le diría al gastroenterólogo no podemos estar esperando y como dice don Benjamín que no existe evidencia la evidencia se la puedo mostrar don Benjamín existe evidencia en Estados Unidos hay cinco clínicas clínicas de COVID persistente en Estados Unidos solo para COVID persistente existen alrededor de más de 200 grupos a nivel mundial de COVID persistente eso incluye España eso incluye Estados Unidos Alemania e Italia nosotros ya tomamos esas redes de contacto y sabemos que existe hoy día avance en este proceso pero lamentablemente Chile no ha hecho nada entonces yo no le puedo permitir a la superintendencia de seguridad social que hoy día me venga a decir que el tema de don Jorge está solucionado o sea estuvimos cinco meses para algo tan simple que ver la situación de don Jorge y haberle dado la incorporación a sus terapias ya en el caso de Sofía exactamente lo mismo o sea la pega se la hemos hecho nosotros y se la hemos entregado lista sin ni siquiera tener que evidenciar más cosas ahora los dictámenes que la asociación saca siempre le da el vamos y el ok a las mutuales porque dicen que ellos les entregan la información que todo está perfecto o sea que nos hacen súper bien la pega entonces yo le puedo decir que en mi caso llevo ocho meses esperando la inmunóloga yo tuve que pagar mi tratamiento en la clínica alemana para que me pudiera ver tuve que contratar un equipo de abogados para que llegáramos a la corte de apelaciones para que me dieran mi derecho en salud y atenciones entonces no puedo yo decirle que está haciendo bien la pega la pega la están haciendo mal y no es de ahora ya la están haciendo hace mucho rato mal y se los he repetido en todas las reuniones porque no solamente el COVID persistente las altas tempranas vienen de hace mucho rato entonces lamentablemente nosotros no podemos decirle que hoy día estamos conformes con lo que me esté diciendo que don Jorge o Sofía tenemos 25 trabajadores esperando que se les den una atención de calidad todos los pacientes COVID tienen que pasar por neurólogo todos tienen que hacerle una resonancia magnética porque todos estamos con pérdida de sustancia blanca y con algunas glías que son pequeños accidentes de cerebro ocular disculpe señora Paula pero a ver nosotros ustedes tienen su espacio tuvieron su espacio para exponer la superintendencia también pero nosotros no podemos hacer esto un diálogo como una una confrontación entre ustedes y el organismo público porque nosotros entendemos la situación terrible que ustedes están pasando yo empatizo absolutamente con ustedes porque yo también tengo un caso muy cercano que le sucedió que tiene estas secuelas también COVID profesional de la salud pero nosotros no podemos estar confrontándonos ¿me entiendes? o sea esa no es nuestra labor nuestra labor es escucharlos atender acercarnos a las entidades también como poder mejorar los procesos yo veo aquí una disposición por parte de la superintendencia obviamente que siempre hay posibilidades de mejorar los procesos especialmente frente a situaciones nuevas porque eso es lo más lamentable de todo que como que están aprendiendo ensayo error lamentablemente porque esto era un fenómeno que antes no existía pero estamos conscientes y nosotros claramente tenemos que velar dentro de nuestro rol fiscalizador de que el ejecutivo y sus distintos organismos instituciones hagan su trabajo de la mejor forma yo quiero darle la palabra a don Andrés que me la había solicitado acá a ver el tema es que usted de qué organización viene señora con COVID pero en el caso no del instinto yo estoy haciendo la vivienda sí lo entendemos todos los que han hablado aquí en los señores no está porque yo lo que pasa es que dentro de las personas que lo que pasa es que la fundación COVID persistente y long COVID también me da la impresión tenemos tres grupos los pacientes de COVID de origen común origen laboral y efectos adversos de vacunas y en el caso de Camila hace la gocería de todos los pacientes que ya están afectados por vacunas que lamentablemente ya tienen los mismos síntomas y signos que los que estamos contagiados también hay un tema ahí del Minsal que no ha hecho el trabajo correspondiente para yo les dije que el G87 para darle la amplitud de cobertura porque ella también está prácticamente postrada en su cama de una persona que era atlética que hacía deporte y hoy día está con un montón de secuelas que no han sido abordadas ni han sido tratadas está hoy día pidiendo que la pensionen porque en realidad no le permite hacer una vida normal y todavía lleva cuatro o cinco meses esperando que le otorguen su pensión de malidez pero con el sistema de AFP entonces creo que quede súper claro que acá tenemos pacientes de origen común pacientes de origen laboral y pacientes no es cierto afectados por la vacuna de COVID persistente y que son los mismos síntomas y signos que fueran contagiados bueno respecto de eso podríamos acordar enviar un oficio solicitando la información respecto de la situación específico y vinculado a lo que usted acaba de señalar con el Minsal don Andrés sí pero tendría que ser por favor muy breve sí señora Pansi señora Pansi señora Pansi no está no sé está tratando de poner ahí sí que nos queda Rolando Morales ahora sí buenas tardes señora presidenta buenas tardes señoras diputados y todos los que están presentes en sala lamentablemente hoy día no pude asistir de manera presencial porque justamente estoy con una crisis producto de Long COVID pero la semana pasada tuve el privilegio de estar ahí y entregar carpetas donde efectivamente yo comentaba muy en detalle cuál era mi situación de salud yo hoy día no pertenezco a a estos trabajadores de la salud que se contagiaron ya yo pertenezco al área privada de hecho trabajo en una FP y me contagie yo sé que estamos súper cortos de tiempo y les quiero resumir muy en breve cuál fue mi situación lamentablemente la tuve que escribir porque mi cabeza no funciona bien tengo muchas nieblas mentales que me hacen olvidar cosas demasiado importantes ya bueno todo en mi comenzó en abril del 2022 cuando contraje COVID por primera vez y comencé a sentir cansancio para poder realizar mis actividades por ejemplo tenía problemas para poder subir una escala subía tres peldaño y mi y mi cansancio era como si hubiese corrido una una maratón eh para poder hablar también necesitaba hacer pausas porque me costaba respirar ya y y los síntomas lamentablemente fueron empeorando una vez que me contagié por segunda vez en enero del 2023 o sea pasó solamente un rango de ocho meses en el cual eh me vuelve a dar COVID y si bien yo no requerí de hospitalizaciones en ningún caso y pasé mis convalescencias en casa después de la segunda infección mi fatiga y mis cansancio eh fueron mucho más agudos limitando inclusive mi movilidad y capacidad para realizar mis mis tareas de de manera diaria eh logré conseguir eh que me vieran especialistas porque eh escuché por ahí que decían que uno tiene un médico que lo puede evaluar no es así lamentablemente el long COVID con la disautonomía ya afecta por distintos eh lados por los cuales hoy día por ejemplo yo me tengo que apoyar por cardiólogo reumatólogo quinesiólogo eh terapeuta ocupacional eh eh psicóloga psiquiatra ya y lamentablemente como no es una enfermedad reconocida ya tenemos que eh de nuestro bolsillo cierto por tener que asumir todos esos costos y lamentablemente todo esto es de manera particular entonces el costo médico el costo en medicamento son demasiado elevados y eso es a lo que nosotros apelamos a que por favor esta enfermedad se considere como tal y que pueda estar dentro de las patologías auge y gest porque de verdad no nos da el bolsillo hoy día yo me apoyo porque en mi trabajo gracias a Dios tengo un seguro complementario que me ayuda a paliar un poco esto pero por el periodo prolongado que yo tengo de de licencia puede ser que yo me quede sin trabajo y voy a perder ese apoyo y de ahí claramente va a ser imposible que yo pueda seguir mi tratamiento apelé a a la pensión de invalidez la cual me fue rechazada porque consideraron que mi desautonomía era solo un veinte por ciento tengo mi credencial de discapacidad y estoy apelando nuevamente a ante la comisión de que puedan reevaluar mi situación de invalidez porque de verdad hoy día estoy muy limitada tanto así que hoy día no pude ser capaz de asistir presencialmente allá como lo tenía presupuestado entonces yo sé que tengo que ser breve me gustaría decir muchas cosas pero de verdad necesitamos que que nos consideren como pacientes no solo los de la salud se están viendo afectados estamos estamos bueno acá no ha habido testimonio nosotros entendemos que ojalá pudieran ustedes expresar cada una de sus situaciones particulares pero nosotros no podemos tampoco por un tema de tiempo no si lo sé hay dos organizaciones que nos solicitaron presentar generalmente las organizaciones tienen sus representantes que aquí están han tenido su espacio y bueno acá también tenemos a la superintendencia porque también es uno de los temas que ya se habían planteado anteriormente ya yo quisiera dar la palabra entonces diputada Olivera y después diputada Mix muchas gracias presidenta saludo al superintendente y a quien le acompaña también a las organizaciones ya hemos tenido la oportunidad de escuchar anteriormente en otra sesión cierto respecto de este tema también de manera personal recibí a las organizaciones igual que la diputada Tello por lo tanto le agradezco a usted que hoy día podamos estar hablando sobre este tema presidenta yo tomé a punto el punto respecto de algunas cosas que plantearon que creo que son súper importantes yo valoro que esté la autoridad es presente porque no siempre se da entonces es un tema tan importante porque además es urgente ellas han estado en este congreso en otras comisiones ya pasaron por salud por trabajo por derecho humano o sea han recorrido otras comisiones para ser escuchadas y no se han encontrado con a lo mejor con la misma recepción que han tenido desde esta comisión presidenta yo creo que este si es un tema que debiese contar con una política pública soy una de las personas de este congreso que quedó con secuelas del COVID y eso que yo no estuve hospitalizada nada pero lo he comentado acá con algunos colegas yo era deportista de alto rendimiento y hoy día no puedo o sea hoy día hoy día mismo ando con una crisis de asma y estoy con mi inhalador porque lamentablemente esta cuestión de repente te agarra hay días que andas peor que otros entonces cuando ellas ellas describen los síntomas yo las comprendo porque yo pasé me fui a recorrer todos los médicos que tenía que recorrer cardiólogo partí por el cardiólogo porque subía dos pisos y terminaba como que se me mandase un pique de 100 metros reumatólogo neurólogo o sea no se imaginan por eso cuando relatan todo lo que han hecho yo las entiendo perfectamente procesos inflamatorios que de un día para otro uno amanece todo inflamada con reacciones de heridas en la boca o sea hay un sinfín de cuestiones que uno va presentando de hecho yo hoy día mismo ando con mucha picazón ando muy bloqueada entonces creo que es un tema que sí se tiene que tratar que sí se tiene porque además ellos son trabajadores del área de la salud que lamentablemente ni siquiera han tenido el espacio para poder seguir desarrollando sus labores como siempre lo hicieron Presidenta yo le voy a pedir para no extenderme tanto que nosotros en la medida que podamos vayamos revisando todo lo que ellos mencionaron sobre todo lo que tiene relación con la salud laboral saber qué es lo que está pasando con la Mutual con la H que creo que son temas que hay que revisar me gustaría si nos pueden compartir ese baremo que ustedes mencionaron para poder estudiarlo para poder leerlo saber de qué se trata y yo la verdad es que podemos tomar contacto a lo mejor de manera personal con la persona que vino y nos expuso el caso de la vacuna pero también ver de manera personal respecto de las pensiones de invalidez que han solicitado y que lamentablemente no se han solicitado y yo creo que sí Presidenta que nosotros podemos a lo mejor levantar el tema sobre las patologías AUGE y el GES para ver la posibilidad de hablarlo con las autoridades y ver si existe por último que esto se vaya tratando de a poco o sea que vaya incluyéndose a lo mejor como un piloto no lo sé ahí las autoridades tienen más clara la película creo yo y yo Presidenta sí me gustaría que en las próximas sesiones o en la próxima sesión que podamos recibir e invitar acá el otro día las organizaciones mencionaron a una doctora médicos que están en la clínica alemana que ellos han llevado estos temas adelante me imagino que tendrán estudios porque claro podemos hablar de cinco clínicas en Estados Unidos y todo lo que hay hoy día a nivel mundial pero es bueno saber lo que hay en nuestro país qué es lo que tenemos en nuestro país y por lo que han comentado las organizaciones en la clínica alemana están hoy día algunos especialistas o médicos tratando levantando diagnósticos sobre este tema que sería súper bueno conocer sobre eso le voy a pedir a las organizaciones que después nos entreguen los contactos los nombres para que nosotros las podamos invitar y le he pedido Presidenta que tomemos el acuerdo para considerarlo y tener los invitados eso Presidenta muchas gracias gracias diputado Libela diputada Mix pues tomamos pero tomemos inmediatamente el acuerdo bueno acuerdo ya son varias cosas en realidad porque primero obvio agradecer a las organizaciones yo no tengo ninguna duda que si no fuese por la existencia de ellas hoy día no estaríamos seguramente teniendo la posibilidad de no solo de nosotros conocer la situación sino que seguramente de que no hubiese llegado a las instancias gubernamentales pero me pasan varias cosas primero que como nos encontramos a tres tipos distintos uno en el ámbito laboral sobre todo por aquellos trabajadores y trabajadoras que lo adquieren en el ejercicio de sus funciones por otro lado el usuario común el ciudadano que quizás fue muy seguido al hospital o al Cefam y adquirió el virus y por otro lado tenemos el caso de las vacunas entonces también les pido que en eso nos ordenemos un poco porque el abordaje es muy distinto es muy distinto porque yo podría decir ya para el primer caso que creo que es el más masivo por lo que hemos visto hasta ahora que son precisamente aquellos trabajadores y trabajadoras que estuvieron sobreexpuestos al virus y que lo adquirieron en más de una oportunidad nos ponen en varios escenarios primero porque hay que buscar a quien colgarle el cascabel entonces van a saber a quien hay que colgarle el cascabel y que finalmente sea quien tome las decisiones porque la superintendencia lo que va a hacer es que va a fiscalizar frente a las denuncias frente a cada denuncia que nosotros hagamos de tal o cual mutual ellos van a reaccionar en función de la ley los van a multar los van a a ordenar tener un tipo de actitud de gestión o respuesta pero más allá la superintendencia no tiene facultades para ello entonces yo presidenta creo que aquí hay varias cosas escuchamos la vez pasada la subsecretaria de salud que nos explicó todo el procedimiento de ingreso al GES saben que no es fácil es una decisión que se toma con tiempo hay evaluación de costos para ingresar una patología al GES ya están relativamente resueltas de hecho nosotros estamos detrás de que se ingrese el cáncer triple negativo la reconstrucción mamaria y ha sido súper complejo porque hay garantías en la ley que no están cubiertas como la garantía de la oportunidad y otras cosas entonces a mí me parece presidenta que igual no conozco las respuestas que ustedes recibieron en las otras comisiones y a lo mejor también hay que mirar qué pasó si hay que algunas gestiones que se duplican cuáles son las respuestas para ir teniendo una noción para dónde ir avanzando yo me voy a concentrar con el respeto obviamente de los otros afectados en el tema laboral ¿por qué? porque yo creo que si es mayoritariamente allí donde se concentran los casos presidenta a mí me da la impresión que tenemos que tener aquí al subsecretario de previsión social al director del trabajo a la Contraloría al Compin a la Asociación de Mutualidades para ver cómo están viendo ellos vamos a transformar esto en una mesa de trabajo que es finalmente para poder tener ciertas respuestas para dónde están pensando ellos avanzar con este tema yo entiendo y empatizo que frente a una enfermedad nueva es difícil saber para dónde vamos a caminar yo me acabo de enterar que la compañera está afectada de una tremenda deportista que quizás ya no va a poder hacer tampoco lo que siempre ha hecho por haber sufrido las secuelas de esta enfermedad pero yo también siento que esta experiencia perdón esta experiencia personal y de las organizaciones efectivamente han ayudado a propósito de lo que decía el doctor de la evidencia científica si tenemos un caso tenemos 100 tenemos 3.000 empezamos a levantar la alerta y evidentemente tiene que haber ese espacio o no de la nada se declaran enfermedades porque sí sino que tiene que haber un periodo ahora cuál es el tope del periodo a lo mejor ustedes que saben más de eso nos pueden decir cuánto más hay que esperar para quien tenga que ponerle el cascabel al gato y que diga ya tiene código en FONASA o tiene en el COMPIN ya una entrega rápida de las que se yo las pensiones de invalidez o porque también la lectura es distinta porque pasan muchos temas que tú vas y el diagnóstico yo creo que el colega se equivocó acá yo lo que veo es otras cosas y entonces te dan la licencia o te rechazan una licencia por una situación de salud mental y resulta que está asociado a un conjunto de características de una enfermedad que estamos conociendo estamos conociendo porque no no se presenta de igual forma como vivimos el COVID se presenta de distintas formas es una cosa que no termina que invalida ¿verdad? y que por cierto entonces nos pone en un desafío nuevo tanto al Estado al Estado en su conjunto nosotros también somos parte del Estado seguramente después de toda esta vuelta larga vamos a tener que decir ya más allá de las resoluciones que las resoluciones les digo que más allá de ser una solicitud al presidente no es más que eso y son cientos de solicitudes entonces ¿qué hacemos? porque también de repente podríamos decirle al ministro de Hacienda oiga ¿y hay mano? ¿hay mano o no hay mano? me entiendo ¿no? porque finalmente también hay cuestiones presupuestarias que el COMPIN va a decir yo estoy no estoy te quiero decir Paula perdón que no estoy diciendo que esto es la receta porque no la tengo creo que sería bueno poder escuchar a otros actores que tienen más poder para tomar una determinación que la superintendencia y allí entonces es incluso a la ANEF que yo les decía a la FENAC que pasa con los gremios como la cantidad de casos que hay dentro de sus propios asociados como lo están absorbiendo ¿no? porque finalmente claro la queja del Estado sobre todo en salud es la abundante cantidad de licencias médicas el número preocupante que hay de ausentismo laboral sobre todo en el área de la salud y ya pero puede ser que aquello responda a orígenes distintos no me cabe ninguna duda de hecho pero si hay un origen que es laboral el empleador se tiene que hacer cargo y hoy viene el empleador el Estado entonces yo Presidenta creo que y yo igual le agradezco a las diputadas la diputada Olivera que insistieron en este tema que a pesar de que nosotros no somos la Comisión de Salud ni la Comisión de Trabajo nos ha tocado muchas veces se nos cargo de principalmente porque la prevalencia está en mujeres y ahí es donde nos obliga a nosotros se nos cargo de una temática sí o sí tanto en deporte como en salud como en vivienda en deporte hemos hecho cosas que no había hecho nadie y lo logramos en este espacio escuchando a las deportistas a su realidad como mujeres deportistas yo creo que esto va en la misma línea nosotros queremos ser útiles y por eso que no con el afán de no escuchar a todos los casos pero al final eran muy similares unos con otros y lo que necesitábamos nosotros es poder llegar a algunos acuerdos aquí aquí hay una mirada bien transversal somos diputadas de distintas fuerzas políticas pero que entendemos que lo que no podemos hacer es mirar para el lado y en ese sentido quizás la propuesta es primero porque no tenemos un catastro no sabemos cuántos son realmente partimos porque para poder hacer una política pública yo puedo ponerlo de acuerdo con las cuatro y decir ya presentemos un proyecto nos van a declarar inadmisibles primero porque va a requerir recursos va a requerir recursos no los tenemos y segundo ya a cuántos vamos a qué población en quién no tenemos idea entonces hay cuestiones que son fundamentales y ahí claro las denuncias los casos que han ingresado a la superintendencia son importantes pero también se tienen que cruzar con las atenciones médicas en los centros de salud en las mutuales puntualmente en el caso laboral también sería bueno saber por la voz a las asociaciones no con una mutual en particular porque creo que también es necesario ver qué están mirando ellos como asociación de mutuales en este caso puntual cuántos casos son los que ellos les ha llegado diagnosticado con una presunto una presunto long COVID y cómo lo han resuelto entonces ir viendo presidenta con todos estos actores que debieran decir algo ahora me imagino que finalmente quien tiene que ponerle el cascabel al gato es el mistal después de toda esta vuelta termino de declarar esta enfermedad como tal la ingrese al auge o no la ingrese al auge porque Fonasa no va a actuar solo tampoco entonces por eso que que bien larga la no es tan no es tan rápida la resolución de esto y y lo que tenemos que hacer es primero también que ustedes nos hagan llegar cuáles fueron los acuerdos de las otras comisiones que nos digan que a qué cosas se comprometieron nosotros podemos oficiar me pareció buena idea escuchar a especialistas de incluso del mundo privado que están abordando el tema ahí está la representante de la biblioteca que en la próxima comisión también nos va a contar qué está pasando en los otros países porque es que mirar hacer un comparado mira en otros países están actuando así tal como lo decía Paola mira hemos tomado contacto con organizaciones en otros países y también uno tiene que aprender de las experiencias mira lo estamos abordando de esta forma y aquí hay harta pega aún por hacer no sabemos hoy día con claridad cuántos son hoy día los afectados por esta nueva enfermedad y eso requiere y obliga al Estado a cruzar toda la información que tiene entonces tenemos que empezar a pedirla así que denos el espacio también a nosotras para empezar a pedir esa información a las distintas dependencias del Estado donde han llegado pacientes acusando tener este diagnóstico entonces no va a ser algo como que el otro miércoles estemos listos va a requerir un poco más de tiempo eso nada más sí, gracias pero a ver lo que pasa es que estamos súper acotados con los tiempos tenemos dos invitadas que vinieron especialmente a exponer para el proyecto de ley así que por favor por favor un minuto por favor de verdad por favor yo comparto yo comparto con usted diputada lo que acaba de mencionar pero el tema laboral está hecho no hay que sacar dinero ni nada por el estilo eso ya está plasmado lo que pasa es que nosotros necesitamos que nos atiendan y que no oculten los síntomas los signos y nos deriven a los especialistas que están hoy día aquí en Chile que están en la clínica alemana en la clínica en la católica y están en un estudio hoy día en la Universidad de Chile pero la que la lleva hoy día es la alemana entonces no hay que inventar la rueda o sea nosotros no podemos esperar que se nos muera un paciente porque no tuvo una atención es que la superintendente ya se comprometió en la última reunión en que no iba a derivar a la alemana estuvo en el último yo le puedo mandar la grabación donde ella incluso sugerió derivando a la alemana y aquí está don Benjamín que está claro no es cierto y no nos ha hecho pero podemos oficiarnos si mire como son una serie de oficios que tenemos que acordar yo les propongo que veamos bien como la redacción de los acuerdos para que en la próxima sesión nosotros llegamos a los acuerdos ya teniendo bien claro lo que necesitamos pedir ¿ya? ¿o sea que manden las propuestas? por eso sí sí que se envíen las propuestas de las solicitudes de oficio la presidenta prefiero que quizás lo hagamos porque van a pasar dos semanas para hacer quizás podemos acordar las cuatro que estamos acordar enviar todos esos oficios y podemos revisarlos y todo sí por eso ya no porque es que son invitaciones y oficios hay oficios al ministerio de salud están las invitaciones de por ejemplo las profesionales de la salud que se han especializado en el tema está la invitación a la asociación de mutualidades está los antecedentes que manejan las otras comisiones a las cuales han asistido las agrupaciones sí incluso el tema de las vacunas es un tema que está abordando de forma muy muy completa la diputada Ana María Gasmuy por ejemplo ¿pero sería la idea de pedirle a la comisión antecedente o ellos nos van a aportar los antecedentes nosotros le entregamos los nombres de los profesionales sí pero sí por eso es que no por eso es que acordamos en que la redacción exacta se la vamos a enviar ¿ya? para para tener mayores se va a consultar por antecedentes porque eso es lo que quiero saber sí es que lo que necesitamos saber es a qué comisiones han asistido para nosotros después hacerle la consulta a esas comisiones entonces es salud comisión de salud comisión de derechos humanos comisión de solamente salud sí no por eso le digo pero las necesito de todos nosotros pusimos en la comisión de salud efectivamente a través de la de la María la murió ingresó cierto oficio de hecho en esa comisión estuvo el asesor legislativo del minsal don Jaime quien se comprometió a revisar los casos y ver el tema en ese minuto en la comisión él asumió varios acuerdos de hecho tenemos acá la asesora de la diputada Gassmurico y en la comisión del trabajo el diputado del huengo el acordó y en especial el ministerio del trabajo al secretario a la ministra el diputado el huengo el cuello el cuello el cuello para aguardar este tema que ellos proponen el tema del trabajo que nosotros como nosotros creemos que a esa comisión ya entonces en resumen comisión de salud comisión de trabajo y comisión de derechos humanos ya vamos a solicitar entonces los antecedentes a las respectivas comisiones que han recibido porque han solicitado oficios por parte de ellos para saber si han recibido la respuesta de los oficios ya eso acordamos ya entonces muchas gracias nos dejamos liberados para pasar al segundo lugar de la de la tabla muchas gracias entonces corresponde continuar en segundo lugar la discusión general de la moción de las diputadas yomans bello gamuri morales doña carla musante nuyao sandón rojas romero doña natali santibáñez que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial en primer trámite constitucional y reglamentario boletín número 16.965 guión 34 asisten las académicas doña romy álvarez y doña andrea montesinos hola buenas tardes a ver por qué empezamos señora romy o señora andrea ahí lo prendo en el orden que ustedes nos digan como ustedes nos indiquen en el orden que ustedes bueno ya parte usted señora romy andrea señora andrea bienvenida tiene ahí sí ahí sí bueno primero agradecer la invitación muchas gracias siempre no no tremendo tema pero agradecer siempre no es cierto que que se estén preocupando de desarrollar las familias los principios de familia que es lo que venimos a hablar hoy día con la profesora Álvarez voy a tratar de resumir lo más posible todo este tema que puede ser un poquito más complejo lo podemos conversar también en otra en otra oportunidad este proyecto lo que busca es regular una familia o tipos de familia que actualmente no están siendo reguladas ya sabemos que el estatuto de familia en Chile está regido por el derecho matrimonial ¿no es cierto? que puede ser matrimonio entre las parejas heterosexuales o parejas del mismo sexo y el acuerdo de unión civil ¿no? pero nos queda nos quedan afuera de estos estatutos una cantidad enorme de familias a las que no podemos dejar atrás ¿no es cierto? no podemos dejar de protegerlas porque en el fondo acá se trata finalmente de proteger a la familia de proteger a la mujer como busca muy bien intencionadamente el proyecto pero yo creo que la pregunta insisto yo es mucho más amplia porque la primera pregunta es que el estatuto general que es el matrimonio prácticamente está aplicando cada vez menos es decir ya está demostrado estadísticamente ¿no es cierto? la gente no está contrayendo matrimonio eso es así mayoritariamente el tema del acuerdo no civil sí pero la gente en general no está contrayendo matrimonio entonces la pregunta diría yo de familia es ¿por qué no lo está haciendo? ¿por qué no lo está regulando? esa es la pregunta yo creo que de fondo porque en realidad lo que busca el legislador lo que buscamos nosotros es proteger este estatuto es proteger a las parejas en este caso específicamente a la mujer a los hijos pero el tema es ¿cómo podemos finalmente protegerlos? porque estamos quedando en tierra de nadie por así decirlo jurídicamente ¿no es cierto? en relación a estas parejas que no contraen matrimonio o acuerdo de unión civil ahora el primer cuestionamiento que tengo yo dice relación con crear un nuevo estatuto porque este proyecto de ley en el fondo lo que busca es crear un tercer estatuto ¿no es cierto? un reconocimiento de parejas de hecho pero lamentablemente estimo yo que ese reconocimiento en el fondo nos va a permitir o no que conversábamos con la profesora Álvarez hace unos minutos ¿no es cierto? nos va a insistir en crear e ir creando cada vez más nuevos estatutos porque si no se encausan en este nuevo que sería un reconocimiento judicial ¿no es cierto? de esta relación afectiva de pareja tendremos que después crear otro y después otro porque la gente no se encausa en el sistema legal eso es lo que estoy diciendo yo ¿se fijan? entonces creo que hay como que reflexionar en cuanto a a la familia en definitiva ¿no es cierto? ahora se trata finalmente creo yo acá de una visión más amplia que es la que yo quisiera a ustedes proponerles ¿no es cierto? que es nuevamente cómo regulamos la nueva familia en Chile eso es porque está claro que el estatuto que tenemos estimo yo resulta insuficiente el que proponen acá también resulta insuficiente entonces hay que replantear de nuevo ¿no es cierto? qué entendemos por familia en Chile y cómo la vamos a proteger porque ya sabemos que hay muchas familias ¿no? familias con una madre con un hijo abuelos que crían a los hijos tíos sobrinos etcétera ya no está esa visión tradicional de familia la que debemos proteger debemos proteger a todos en definitiva y esa es la cuestión ahora otro tema ese es importante sí que quiero decirlo aquí se regula mucho esta materia tratando el tema como un contrato ¿no? hay algunas corrientes doctrinarias ¿no es cierto? que incluso tratan como un contrato al matrimonio la verdad que yo estimo que no es así no es así y se produce una digamos un conflicto muy grande entre los principios que hay que aplicar a esta institución porque si llegáramos a la conclusión estimo y llorrada que se trata de un contrato tendríamos que aplicar los derechos a los contratos y la aplicación y no se trata de un contrato esto se trata de una base que nadie puede negar eso es una base afectiva ¿por qué se forma la familia? ¿no? la familia se forma por una relación afectiva de apoyo de cariño de afecto que no es lo mismo cuando yo compro un inmueble o compro un mueble no es lo mismo entonces por lo tanto esta relación de familia estimo yo debería estar basada en principios de familia este proyecto al igual que el acuerdo de unión civil ¿no es cierto? la verdad que se basa en principios patrimoniales y no de familia que son creo yo los que se deben aplicar ahora en relación al proyecto mismo ya dije ya esto diría yo que el problema que trata de solucionar debe ser objeto de políticas públicas esto ya es un tema de políticas públicas vuelvo a repetir de cómo entendemos la familia de cómo vamos a proteger a la familia etcétera no se soluciona evidentemente con un proyecto acotado digamos ¿no? ahora algunas observaciones simplemente que me llamaron la atención porque fíjense que este proyecto establece la posibilidad de reconocimiento judicial cuando haya habido un hijo ¿no? eso ya es una cuestión estimo yo primero discriminatoria porque ya hemos entendido ¿no es cierto? abiertamente que las relaciones de familia no siempre se basan en el lazo afiliativo sino que se pueden basar ¿no es cierto? en el lazo simplemente de afecto ¿no? no afiliativo y por otro lado en la práctica pues en Chile están haciendo tener una base de natalidad una de las más bajas de Sudamérica entonces exigir un requisito que aparece ya prácticamente inaplicable a estas alturas de acuerdo a la realidad chilena me parece improcedente porque en el fondo vamos a estar legislando sobre una base de una realidad que pareciera digamos desconocer lo que realmente está pasando eso en relación a los hijos ¿no? ahora algunos puntos voy a referir solamente en relación a la cuestión patrimonial tampoco soluciona nada ¿no? ustedes sabrán que bueno que el estatuto patrimonial en Chile son varios y ahora son tan diversos que yo les digo o sea en el fondo una mujer yéndonos a la cuestión de género una mujer que va a contraer matrimonio un acuerdo de un civil o eventualmente este reconocimiento judicial es muy difícil que logre entender si es que no es abogada porque la verdad es muy difícil que logre entender de qué se tratan estos estatutos porque son muy complejos la sociedad conyugal es compleja ¿no? sí misma se está cuestionando el tema de la administración que eso es otro tema ¿cierto? el tema del estatuto de la separación claro nos deja insuficientemente protegida a la mujer en este caso ¿no? 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 tradicionalmente entendida como una mujer que ejerce los cuidados en definitiva ¿no? y no remunerado pero claramente no va por ahí ¿no? y para qué hablar del régimen de comunidad digamos que estamos aplicando normas del cuasi contrato de comunidad y ahí quiero insistir en eso aplicar normas patrimoniales contractuales a relaciones de familia yo estimo que no no es procedente y simplemente vulneratorio digamos ¿no? porque aquí vamos a aplicar una norma de cuasi contrato de comunidad cuasi contrato que por lo demás siempre ha sido insuficiente para regular este tema por lo tanto yo insto entonces a tratar de unificar más bien los sistemas simplificarlos siempre sobre la base y en consideración ¿no es cierto? de la protección de la familia y por supuesto de las mujeres otro tema y ahí voy terminando porque tengo varias observaciones pero otro tema en materia de derechos sucesorios fíjense que este proyecto busca establecer los mismos derechos de la sucesión que el cónyuge sobreviviente y que el conviviente civil esto se puede puede fíjense hacer una apertura estimo yo muy riesgosa porque efectivamente podría incluso inducir a fraude porque esta convivencia ¿no? puede ser no nos olvidemos también entre parejas del mismo sexo o heterosexual digamos pero en el fondo tenemos esta relación que se acredita sobre la base de ciertos hechos que eventualmente ¿no? tenemos que acreditar que ya el sistema probatorio es complejo y por otro lado los efectos son enormes que son hacerlos concurrir a la sucesión con la misma calidad de un cónyuge sobreviviente o de un conviviente civil entonces yo que hablo más bien de sucesión estimo que la figura ahí es muy riesgosa claramente entiendo yo que hay que hay que cambiarlo así que bueno eso es mi comentario esta cosa es para conversarla más es más amplia es más profunda implica reflexión y bueno y eso es lo que yo yo les quería venir a plantear muchas gracias señora Andrea muy clarificador no sé si usted tenía una minuta algo que nos pudiera compartir respecto de ah ya muy amable muchas gracias señora Romy muchas gracias buenas tardes muchas gracias por la invitación particularmente a la presidenta de la comisión a la presidenta de esta comisión de mujeres y equidad de género para dar mi opinión acerca de este proyecto de ley que modifica las leyes 20.830 y 19.968 para regular la convivencia de hechos y su reconocimiento judicial yo voy a partir diciendo que coincido en el examen que ha efectuado la profesora Montesino pero me dediqué y me aboqué a unas cuestiones que son puramente jurídicas especificando varios de los temas que abordó Andrea y que me parece que pueden ser complementarios en esta conclusión en este análisis bueno este proyecto tiene como idea matriz la de reconocer derechos a las mujeres en el marco de una convivencia afectiva de hecho en que por los estereotipos de género estructurales asumiendo labores de cuidado y crianza y contribuyendo económicamente quedan sin embargo desprovistas de resguardo en el ámbito patrimonial en lo relativo a los bienes adquiridos durante la convivencia y en el ámbito sucesorio a diferencia de lo que sucede con las mujeres que formalizan sus uniones afectivas mediante las instituciones reguladas legalmente cuestión que me parece por cierto relevante y que nos pone en sintonía con los progresos en los reconocimientos que dentro de nuestro sistema normativamente hemos ido avanzando me recuerdo por ejemplo la ley dictada este año 21.675 que precisamente reconoce la violencia económica en contra de las mujeres hay que sí tener presentes dos cuestiones fundamentales respecto a este proyecto de ley primero tiene como centro aspectos patrimoniales pensaba en la situación de la mujer pero el alcance va a ser transversal porque rige para mujeres y hombres pues trata la figura de la convivencia de esto entre personas de igual y distinto sexo eso primero y segundo algo que ya había tocado la profesora Montesino la convivencia de esto o moriuxorio precisamente se caracteriza por su componente fáctico o sea es decir fuera de los causos legales establecidos para dar forma y atribuir consecuencias jurídicas a las uniones afectivas en el plano horizontal así en uso de la libertad personal y atendida a la diversidad familiar siempre van a existir personas que opten por configurar y vivir sus relaciones afectivas al margen de las formas o de los reconocimientos efectuados por el legislador por lo tanto creando esta tercera categoría no se pone solución a todas las situaciones que van a seguir ocurriendo ahora bien entrando propiamente en el análisis del texto propuesto debo hacer presente que este contiene un tratamiento confuso a instituciones jurídicas que desde el punto de vista del derecho civil genera una serie de cuestionamientos en torno a su ubicación dentro de la estructura jurídica nacional en materia de relaciones de familia en el plano horizontal y los efectos jurídicos que parece asociar a la convivencia de hecho la técnica legislativa utilizada es deficiente existen importantes imprecisiones en términos de instituciones jurídicas que como es natural de ser mantenidos va a acarrear problemas tanto en la interpretación de las normas como en su encardinación dentro de nuestro sistema jurídico en particular respecto al articulado que se propone en el artículo primero propone agregar un nuevo título séptimo a la ley 20.830 que titula de la regulación de las convivencias legales de hecho y aquí hay un problema un primer problema que salta a la vista y es terminológico pues o se trata de convivencia legal o se trata de convivencia de hecho porque jurídicamente ambos caracteres son incompatibles voy a detenerme en el primer artículo que es el artículo 29 que propone lo voy a lo voy a sí sí claro muchas gracias les decía que me puse a analizar el artículo 29 en detalle no lo voy a hacer con todo el articulado solamente les quiero evidenciar las imprecisiones jurídicas que son súper relevantes y que traen una serie de cuestionamientos e inconvenientes bien el artículo 29 que al parecer apunta a aportar una noción de convivencia de hecho y establecer sus requisitos indica se entenderá por convivencia de hecho la unión estable pública y permanente de dos personas mayores de edad del mismo o distinto sexo que no tengan un acuerdo de unión civil o matrimonio vigente o que de haberla tenido con un tercero se hubiese verificado el término de esta relación por sentencia firme en un liado divorcio o por acuerdo de las partes en el caso de acuerdo de unión civil donde se haya realizado la liquidación de los bienes adquiridos en común y vivan en una comunidad de vida análoga a dichos contratos por un periodo inferior a dos años de cuya unión resulte en por lo menos ahí hay un problema de redacción un hijo en común y cumpliendo los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 9 de la presente ley bien de todos estos requisitos que se incorporan dentro de esta noción dice que no tenga un acuerdo de unión civil o matrimonio vigente entre los requisitos que se establecen entonces está determinando o proponiendo determinar que las personas miembros de esta convivencia no tengan un acuerdo de unión civil o matrimonio vigente a ver y esto se incardina con una materia que es de especial importancia no existe mención en este articulado que el reconocimiento judicial de la convivencia de hecho sea constitutiva de estado civil pero esta exigencia que les estoy comentando unido a ciertos caracteres que pueden desprenderse del texto pareciera reconocer alguna estabilidad y por cierto atribuirle efectos jurídicos que ya comentaré similar a los que sucede con el matrimonio o el acuerdo de unión civil que es la única razón por la cual uno podría colegir que se derive esta incompatibilidad debe considerarse que el artículo 38 propuesto señala para todas las consideraciones legales del título octavo que hoy día es el séptimo se considerará de igual manera los convivientes civiles y los convivientes de hecho el actual título séptimo introduce modificaciones a diversos cuerpos legales ¿no? lo que generará respecto él a los convivientes de hecho beneficios de pensiones de sobrevivencia beneficios tras el fallecimiento participación en actos y contrato en el marco de programas habitacionales estatales obligación de sepultura consecuencias en el ámbito de la regulación penal procesal y en materia matrimonial configura un impedimento para contraer matrimonio y luego también como consecuencia establece una preferencia para el otorgamiento judicial del cuidado personal de los hijos entre otras consecuencias que trae aparejadas además el artículo segundo de la iniciativa propone modificar los artículos 23, 24 y 25 de la ley 20.830 agregando a cada uno de ellos la frase conviviente de hecho a quienes en consecuencia entonces también le van a ser aplicables las inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones que la ley y reglamento establecen respecto de los cónyuges y la prohibición de ser nombrado curador del conviviente declarado interdicto por disipación recordemos que el estado civil se define como la calidad que ocupa una persona en la sociedad derivada de las relaciones de familia que le permite ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles noción que extraemos del artículo 304 del código civil la situación derivada de la convivencia de hecho podría entonces acarrear problemas interpretativos a la hora de determinar si tratándose de una relación de familia posiciona a una persona dentro de la sociedad permitiéndole ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles lo que entronca entonces con la noción del estado civil cuestión que el proyecto no clarifica solo valga ser presente que respecto al matrimonio el estado civil de casado está comprendido en el artículo 305 del código civil y en la regulación del acuerdo de unión civil se contiene expresamente en el inciso segundo del artículo primero sigo analizando dice o que de haberla tenido el acuerdo de unión civil de un matrimonio con un tercero se hubiese verificado el término de dicha relación por sentencia firme en un liado divorcio por acuerdo de las partes en el caso de acuerdo de unión civil y aquí la pregunta que salta a la vista es y si el matrimonio termina por otra causal por muerte o como consecuencia de la voluntad del cónyuge tras el cambio sexo registral y lo mismo aplica respecto al acuerdo de unión civil y si termina por otra causal hay más causales todavía por muerte voluntad unilateral de uno de los convivientes declaración judicial de nulidad por ejemplo continúa donde se haya realizado la liquidación de los bienes adquiridos en común ya y aquí es importante tener presente que la operación de liquidación de bienes es propia del régimen patrimonial de sociedad conyugal en el matrimonio ah entonces esto quiere decir que solo procede respecto la sociedad conyugal a personas casadas y la pregunta que surge y si se encontraban casados en otro régimen patrimonial que también requiere algún tipo de cooperación como por ejemplo el régimen de participación en los gananciales ¿qué va a pasar con eso? entonces quiere decir que el crédito de participación en los gananciales que hubiera podido nacer al término del régimen debería encontrarse cumplida esa obligación o va a quedar latente mira como quiera que sea es importante señalar que se advierte una confusión de dos instituciones jurídicas que son diversas de una parte el matrimonio que genera una serie de efectos jurídicos de corte personal y también de contenido patrimonial y otra institución diversa que es el acuerdo de unión civil sigo y dice y vivan en una comunidad de vida análogos a dichos contratos dado lo que les acabo de mencionar no se logra comprender que se quiere referir con comunidad de vida análoga a dichos contratos porque la comunidad de vida que se genera del matrimonio genera unos efectos y unas consecuencias jurídicas que son distintas al acuerdo unión civil ahora si lo vemos desde el punto de vista patrimonial es diametralmente opuesto si lo vemos desde el punto de vista de los efectos personales también son opuestos porque el acuerdo de unión civil no genera los efectos personales del matrimonio ahora si genera uno de ellos que especialmente la ayuda mutua y la eventual procedencia de la compensación económica el término análogo se utiliza legislaciones extranjeras yo puedo referirme por ejemplo a las disposiciones del código civil de cataluña que es el que conozco más de cerca reconoce ese código la convivencia estable en pareja en su artículo 234.1 cuando refiere la pareja estable si utiliza la frase vida análoga a la matrimonial pero al utilizarla lo hace así en relación con el matrimonio o sea en una institución jurídica perfectamente definida para contrastar aquí no tenemos con qué contrastar porque no sabemos si se va a contrastar con el acuerdo con unión civil o con el matrimonio por un periodo no inferior a dos años continuos no existe ningún fundamento que uno logre encontrar o desprender del articulado para determinar ese plazo salvo la referencia a legislación extranjera si en Perú se contempla la norma correspondiente y también con anterioridad le incorporó el código civil de Cataluña aunque no está a la vista dentro de las fuentes inspiradoras de este proyecto según se menciona y luego coincidiendo con lo que señala la profesora Montesino de cuya unión resulte en por lo menos un hijo en común o sea estos son requisitos copulativos el requisito copulativo es tener un hijo de la convivencia un hijo en común de la convivencia parece que sí por lo tanto si no existe un hijo en común entonces no aplicaría la regla otras interrogantes que me surgen es y el hijo tiene que haber nacido durante el periodo de los dos años continuos y bueno y si es para personas del mismo sexo y si se trata de una unión entre dos hombres porque es bien complicado porque exigir esto porque por el momento de acuerdo a nuestro estatuto jurídico es muy poco probable que puedan tener hijos en común porque hasta el momento la ley 19.620 en materia de adopción permite la adopción conjunta solo respecto a matrimonios y bueno y que lo tengan vía utilización de técnicas de reproducción humana asistida heteróloga y particularmente la gestación por sustitución es un tema que en Chile aún ni siquiera nos hemos planteado y después dice y cumpliendo con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 9 o sea esto querría decir que como se le aplican las reglas del acuerdo de unión civil en este caso no podría tener este reconocimiento judicial de la convivencia fáctica entre dos personas existencia cuando se trata de ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad ahí de nuevo volvemos al tema y por qué por afinidad si esto no es matrimonio en el acuerdo de unión civil y luego entre los colaterales por consanguinidad en segundo grado bueno por razones de tiempo me resulta imposible efectuar un análisis exhaustivo de cada norma como les decía sin embargo a través de la revisión preliminar de este primer artículo es posible evidenciar ¿no? Muchas gracias todavía no termino si me permite es que pensé que me iban a preguntar algo surgen esta variedad de interrogantes ¿no? y que dan cuenta de esta imprecisión jurídica que yo les comentaba y los problemas interpretativos que entraña más resumidamente acotar el artículo 30 indica que la convivencia de hechos se acreditará mediante medios de pruebas generales ¿a qué medios de prueba se quiere referir? luego indica cuatro medios de prueba en particular entonces quiere decir que de entre estos medios de prueba generales estos cuatro que mencionan son los que deben considerarse todos copulativamente uno solo de aquellos un detalle no menor es que jurídicamente en materia de afiliación no existe respecto de los hijos esto que denomina tutoría legal eso no existe llama la atención que entre los medios de prueba que señale indique la declaración de dos o más testigos sobre todo si es que se piensa en utilizar estos medios de prueba en forma aislada o individual pues por supuesto que es posible imaginar que podría prestarse para acuerdos simulados ¿no? el artículo 35 dice parece reiterativo pero además habla de medios probatorios idóneos cambia el término ¿qué quiere significar con eso? lo mismo que el artículo 30 y por qué esa diferencia hay un tema con los plazos de prescripción para solicitar el reconocimiento judicial de convivencia en el artículo 33 habla de cinco años contados desde la disolución de la convivencia o en si la parte demandante contrae matrimonio celebrar un acuerdo de unión civil ahí hay un problema de reacción además el artículo 34 habla de un año ¿no? desde el fallecimiento y claro el artículo 36 dice para efectos de la liquidación de los bienes adquiridos durante la convivencia de hecho judicialmente reconocida se presume que aquellos bienes muebles y muebles adquiridos por cualquiera de las partes durante la convivencia son de propiedad de ambos por lo que se debe realizar supongo que querrá decir dividir en partes iguales primero no hay claridad respecto al tipo de presunción que se trata de establecer es de derecho o simplemente legal importante tener presente que involucra una regla aún más restrictiva que aquella que rige la adquisición de bienes durante el régimen de sociedad conyugal en el matrimonio ya que aquí se refiere tanto a bienes muebles como inmuebles y adquiridos cualquier título ¿no? en el régimen patrimonial de sociedad conyugal ingresan a la ver social solo aquellos adquiridos a título oneroso durante su vigencia que es el reflejo en materia patrimonial de la comunidad de vida que surge del matrimonio respecto a la regla sucesoria el que se propone como inciso segundo del artículo 36 al parecer pretende directamente crear una réplica del matrimonio y del acuerdo de unión civil o sea cualquiera de las tres vías conseguirían idénticos efectos jurídicos lo que desnaturaliza las instituciones ya reguladas legalmente es importante hacer mención que tratándose de una acción civil existen también variados temas de índoles procesales que aparecen confusos en el artículo 33 habla de acción personal ¿qué quiere significar con eso? que es personalísima bueno por las razones expuestas considero que una no iniciativa valorable por cuanto incide en un ámbito de relevancia para la situación de la mujer sin embargo jurídicamente es deficiente y en los términos planteados podría agarrar una serie de inconvenientes interpretativos quizás sí la oportunidad pudiera servir para lograr encontrar el espacio para facilitar a las mujeres que se encuentren en esta situación el reconocimiento del valor de sus labores de cuidado de crianza y la facilitación de la prueba de su contribución patrimonial en la adquisición de bienes particularmente a título oneroso en el lapso de una convivencia de hecho a objeto de obtener una regla específica más allá del cuasi contrato de comunidad para participar de los resultados pecuniarios alcanzados durante el desarrollo de ese día en común pero en definitiva conforme los inconvenientes analizados desde el punto de vista jurídico en los términos propuestos no sería aconsejable que este proyecto de ley prosperara muchísimas gracias muchas gracias profesora Álvarez Romy Álvarez voy a prorrogar cinco minutos para algunas acotaciones nuestras sí yo también ya cinco minutos bueno ya estamos hay claridad respecto de de las deficiencias que tiene y de las mejoras que tendrían que realizarse pero acá yo creo que hay un tema que fue también expuesto cuando la la emocionante vinieron a presentar el proyecto y en realidad lo que se pretende con este proyecto de ley es tratar de dar una solución a distintas problemáticas a las que se enfrentan día a día muchas mujeres que son convivientes ya que viven en un régimen por decirlo de cierta forma fáctico de convivencia de hecho situaciones esencialmente patrimoniales porque lamentablemente hay uniones que llevan incluso veinte veinticinco treinta años que por una serie de motivos finalmente no se contrajo matrimonio pueden haber hijos en común puede que no haya hijos en común puede que la mujer se haya dedicado a los cuidados de los hijos o hijas de la pareja o sea acá hay una serie de problemáticas que surgen a propósito de que muchas mujeres o hombres también conviven y no sean ni casados ni tampoco han firmado un acuerdo de un oncibel entonces ese es el desafío que nosotros tenemos de dar una solución respecto a este tema y ese es el objetivo precisamente para que la mujer no quede totalmente desprotegida cuando se termine ese tipo de relación que puede ser tal como lo dicen ustedes por distintas causales por una separación o por fallecimiento de una de las de las partes por decirlo de cierta forma entonces es ahí el desafío para lograr dar una solución pero tenemos claridad absoluta que el remedio no puede ser peor que la enfermedad diputada Mix muchas gracias presidenta bueno agradecer a las a las a las expertas en el tema yo no soy abogada así que trataba de conectarme mucho con cada una de las cosas que iban observando de hecho también lo hizo quien nos acompañó en la sesión pasada coincide plenamente con las observaciones que ustedes han hecho yo me atreví a hablar con una de las emocionantes y me dije oye hicieron pebre todo tu proyecto cómo lo arreglamos porque yo siento que bueno acá no hay ninguna de las de las autores la diputada Romero retiró la firma así que nos quedamos sin ninguna y bueno pero pero cada después de haber escuchado a la experta la semana pasada dijo claro pero yo con el afán de porque claro con el afán como dice Romy de alguna manera u otra pretende hacerse cargo de un problema y eso es lo que en el fondo nos convoca hablando con una de las autoras me decía mira en realidad lo que pasó es que nos juntamos con las organizaciones porque hay organizaciones que tienen este problema común y claro las experiencias son tan diversas que trataron de poner todas las experiencias en una sola iniciativa cuestión que no se puede entonces o abordas la unión claro de hecho desde la diversidad sexual o abordas con hijos o abordas porque trataron de meterlas todas juntas entonces yo un humilde sugerencia a la diputada le dije mira ¿por qué no mejor preparamos una indicación sustitutiva de mejoramos el proyecto y ahí es donde yo de verdad que les agradezco que nos pudieran hacer llegar sus observaciones para que en conjunto con la emocionante y la voluntad de la comisión podamos terminar sacando un proyecto que sea útil si no es útil no tiene mucho sentido entonces pues por ese es el camino que creo que debemos tomar presenta y agradecerle de todas maneras profesora Álvarez es muy breve pero puede ser que la solución sea muy simple si de verdad que uno como que lo que concibe es más o menos lo que ustedes nos están contando o sea que una multitud de situaciones fácticas tratar de darles un causal esta cuestión quedaría mucho más simple y yo creo que de verdad que sería de mucha más ayuda si en el mismo la ley de acuerdo a unión civil se introdujera un artículo muy simple y ese artículo lo que debería hacer es establecer una forma que facilite la prueba en cualquier juicio de cualquier materia patrimonial esto lo hemos visto en nuestros tribunales esto lo ha visto nuestra Corte Suprema de que se trata así pero muy simple por ejemplo se pueden apreciar situaciones en que una pareja en las circunstancias que usted decía resulta que un buen día termina la relación y resulta que la mujer que vivía en la casa del hombre el hombre la demanda como ato precario o por precario no tiene ningún título para echarla y para expulsarla y resulta que la causa llega hasta la Corte Suprema porque la mujer decía es que yo no tengo un título en relación con el bien pero es que yo sí tengo algo una razón por la cual llegué a vivir aquí que es mi convivencia entonces si nos vamos a las normas de los derechos reales o al menos del contrato de comodato o algún contrato que pudiera servir de base no tenía ninguno o sea hace 20 años que vivía con el hombre pero qué pasa en ese caso fíjense que es uno de los casos que nuestra Judicatura ha reconocido por otras vías la convivencia de esto para decir que la mujer sí tenía un título ¿dónde y cuándo nació ese título? cuando empezó esta relación afectiva entonces cuando se termina no puede ser que este hombre se vaya a la casa y luego quiera estarla con la fuerza pública ¿me entienden? entonces si se introduce una norma en la misma ley de acuerdo de unión civil porque no tenemos otro lugar donde ponerla digamos y allí indicamos que en todos los casos esto podrá quizás de ser título estoy diciéndolo en una lluvia de ideas o sea esta cuestión hay que pensarla como estructurarla fíjense que le facilitaríamos la prueba que es lo que necesitan las mujeres que se encuentran en estas situaciones muchas situaciones particulares específicas pero ahí tendría que tener la obligación de la existencia de la unión civil no no le facilitamos que pruebe esa convivencia de hecho pero es que yo creo que esa podría ser desde lo que yo he visto digamos en la práctica y también porque claro a todos nos interesa ¿no? esta idea de diversidad familiar por cierto a todos nos interesa también yo creo que el tema de cautelar los intereses de las mujeres que quedan desprotegidas muchas veces yo quería aportar también el micrófono efectivamente pensándolo este es un problema de las mujeres porque son las mujeres efectivamente las que quedan totalmente exentas de derechos producto de esta convivencia de hecho yo me pregunté cuando vi este proyecto yo dije pero en realidad ¿quién va a demandar este reconocimiento? la mujer ¿por qué? porque resulta que no hubo acuerdo en su momento para contraer matrimonio o para celebrar un acuerdo de unión civil y normalmente debe ser así yo creo Romy que ha sido el hombre el que no quiere contraerlo ¿por qué no quiere contraerlo? porque no quiere contraer las responsabilidades porque en el fondo un instituto de familia establece derechos pero también establece tremendas responsabilidades eso es lo que no quiere ¿te fijas o no? entonces de alguna u otra forma hay que tratar de agarrarlo de alguna forma jurídica digo yo pero hay que tratar de tomarlo y efectivamente encauzarlo porque es un problema de la mujer efectivamente y yo insisto yo creo que es mucho de más fácil solución que esto que en realidad altera todo nuestro sistema jurídico o sea yo nada más que quise presentarles así como las alteraciones que me entraban por todas partes le comentaba a la Andrea yo me puse a mirarlo entonces empecé a sumar disposiciones que pretendían modificarse y cada vez era más profundo la debacle digamos que podría generarse eso así es así es muchas gracias muchas gracias muy clarificadores sus aportes a la profesora Romy Álvarez y la profesora Andrea Montesino pero tenemos que encontrar la alternativa porque la idea matriz o el espíritu del proyecto es totalmente necesario por todas las realidades que nosotros vemos respecto de lo que sucede con las mujeres y hay un tema no menor que muchas mujeres que viven esta situación ya son personas mayores que en su momento no se casaron porque el cónyuge estaba casado después murió la cónyuge primera cónyuge después para qué nos vamos a casar y así y han quedado la total desprotección así que así que muchas muchas gracias y muchas gracias por la paciencia también y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta